Hola, 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 muy buenas, ¿cómo andan? Arrancamos un momento, las pibas también. Volvemos. Volvemos, hace una semana estábamos acá y hoy estamos acá de nuevo porque este programa va todos los jueves de 19 a 21. LPT, decían en los comentarios, yo nunca lo había pensado de esa manera, polémico. Los desafío a pensar cosas que sean LPT y que no sean lo que todos estamos pensando en este momento. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, 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 bien. Fin de semana movido para nosotras. Toda la semana pasada fue mucho, mucho, mucho todo junto porque estuvo el evento de inauguración del Streaming Room acá en TLF. Tuvimos el primer programa de las pibas también, muy bueno. Muy divertido. Después, fin de semana, viernes, sábado, domingo, Gamergy. Era como, basta, quiero mimir, quiero mimir. Yo era como, por favor, y te cuento una más linda. Yo el domingo no fui a Gamergy, tuve un almuerzo familiar. Volviendo de zona a zona oeste, se me queda el auto. Yo soy de ahí. ¿Se te queda el auto? Se me quedó el auto en Itusaingó. Y yo soy una porteña horrible y nada, se estaba haciendo de noche y yo estaba tipo... O sea, bueno, sí. Me van a comer viva. ¿Para qué te voy a mentir? Es que estaba frenada con el auto en el medio de la nada y milagrosamente, porque yo, o sea, me pareció loco, fue como, ok, estoy tocada con la varita mágica. Me frena una grúa del acceso este enfrente de mi auto y me llevó hasta una estación de servicio y me ha salvado la vida. Así que, si está viendo esto esa persona, le mandamos un beso muy grande. Muchas gracias, pues. Te salvó la vida. Me salvó. ¿Cómo anda la gente del chat? Hola, chat. Hola, Juani. Muy buen stream metiste anoche. ¿Te gustó? Sí, muy bueno. Tuviste en formato medio podcast, ¿no? Sí, sí, o sea, no tan estructurado como podcast, pero sigue siendo podcast más charlita, ¿viste? Como es el stream, como es el stream. Quesito Roquefort. Un día tenemos que dedicarnos exclusivamente a analizar los nombres de la gente que aparece, porque la verdad Quesito Roquefort me encanta. Lo reconozco, pasa por mi canal. ¿Qué onda? Gina, Mar de Palta es otro, me encanta. Tenemos palta, tenemos quesito, hay mucha comida en el chat y a mí me temen. Estamos empezando a picar el bagre, Clara Bebé, Gina, Feli, Pajarito, hay de todo, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Se armó picadita, dicen. Sí, ya estamos. O sea, basta, no lo me lo quería porque empezamos mal. Hablemos del programa de la semana pasada como para cómo lo recibió tu comunidad. A mí me escribió un montón de gente diciendo, muy buen laburo. Y eso es de toda la gente, no es solamente de nosotras, sino también de quienes nos ayudan a hacer un buen trabajo. Pero vos, ¿cómo lo viviste vos y qué te dijo la gente? Bien, súper divertido. Nada, con mi gente como que... ¿Migante? Mi gente. Está acostumbrada a movilizarse y eso agradezco mucho, que chusmean mucho a ver dónde está bien yo. ¿Qué está haciendo Luchi? Claro. Bueno, Juani ahí le mando un saludito, te quiero mucho. Saludo que rompieron un teclado. Lo conocí a Juani en la Gamergy. No hay nada más loco como ver viewers y gente que tenés interacción porque ya mis viewers no son viewers, son amigos. Claro, ya hay gente como que te sigue. Lo conocés en persona, es una locura, está muy bueno. ¿Tenés algún viewer que vos digas, no, sí, hace siete años me sigue? ¿Hay algo de eso? Pela, sí, sí, Pela, que también lo conocí en la Gamergy, pero es como amistad ya. Grande, Juan. Seis años. ¿Seis años? Seis años, sí. ¡Una banda! O sea, te ha visto crecer y lo has visto crecer. Y evolucionar también. ¿Pela ha perdido pelo? O sea, se hizo más pela desde que lo conocés. Un poco, no te voy a mentir. Hola, Adrián, ¿cómo andan? Bueno, se van subiendo la gente. Hoy tenemos un lindo programa. La semana pasada tuvimos a Violebul de invitada, le rompimos un teclado. Hoy viene Kamihara y romperemos a su mamá en vivo. No, viene Kamihara, va a venir Kamihara. ¿Qué es tu hija? No, pero no lo decía en ese sentido, señora. Bueno, ¿en qué sentido lo decía? Lo decía como romperá. ¿O el alento? Perdón, ya pido perdón, perdón, perdón. No, viene Kamihara, que para mí es tipo increíble lo que está haciendo. A mí un día Kamihara me empezó a aparecer en TikTok y nunca más se fue. Es como, ¿me despierto? Kamihara. ¿Me voy a mimir? Kamihara. Y me parece que es de esa gente que lo que más me gusta a mí, en realidad, de Kami, es que te levanta cualquier cosa. Sí, sí, tiene mucha personalidad. Es tipo, ¿cumpleaños? Mucha personalidad. Arriba. Me encanta, me encanta. Energía. Reunión de padres en el jardín, Kamihara te lo levanta. Velorio, Kamihara te lo levanta. O sea, no, pero posta, la mina, levántate. Hoy estás con un humor especial. Un humor especial. Hasta donde me dejen, hoy le mando. Aguante, Kamihara, dicen por ahí. Hola, Joey. Muy cheto este monitor vertical. Hola, Kenor, ¿cómo andás? Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Sí, sea lo que tenemos acá, más allá del monitor vertical, es un nivel de chetaje, de setup increíble. Sí. Me gusta mucho. Sí, 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 sí. Está potente. Y, Kami, no va a ser la única invitada del día de hoy, porque también vamos a tener a Mary Granados, que para mí es, más allá de ser una gran cantante y una gran artista, es una tuitera sensacional, y vamos a estar hablando un poco de eso también, que se va a estar presentando muy pronto ahora en el Quilmes Rock, así que veremos si nos canta algo, yo antes de arrancar el programa decía, me pasa algo cuando la gente canta en cualquier situación, cuando alguien se pone a cantar al lado tuyo, alguien que canta bien encima, no te da como que no sé qué hacer, yo soy totalmente inútil y estoy acá frente a una persona talentosa, no sé qué hacer. Es como que los ángeles bajaron, así, exageradísima. Es como que te quedás así mirando y... Es un momento de disociación, en donde estás escuchando a la otra persona. Me encanta, me encanta. Jiménez Adrián me dice, hola Lucía. ¡Fua! ¡Fua! ¿Por qué la seriedad? Nunca te he llamado Lucía. Mi mamá me dice Lucía, me da miedo cuando me dice Lucía. Sí, tipo, nació siendo Lucía. Hola Adrián, hola Adrián. Claro, sí, sí, sí. Te respondía. Solcito también saludaba, se enojó, no sé qué pasó, se enojó. Juanis, que también está por ahí, toda la gente que va llegando, les agrademos, les agrademos, ya arranqué con la patinadera de palabras, les agradecemos un montón por estar acá. Santi, Santi no se pierde una, me encanta. O antes. ¿Vamos las pilas o vamos las pibas? ¿Las pilas doble A, triple A? El Bipi no sé qué me quiso decir. ¿Con gorrito o sin gorrito? Con, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver gorrito. Estás cheta, aparte. Estoy, estoy. Estás bien, estás bien, me gusta. Triple A. El chat dice con, tiene flow el gorrito, con, con, no, no, listo, no hay duda al respecto. No hay duda. O sea, yo no, no me pongo gorrito porque me arruino el peinadete. Dale. Yo te he visto bastante con gorrito. No, ese es Violebul. No, pero te veo con gorrito. No, sí. Sí, con gorra, con gorrito, pero si no me peiné, me mando gorra, gorrito. Sobre peinarte. Sí, sí. Acá hay. ¿Estás obsesionada con el pelo? Si el chat quiere, yo un día les muestro todo, me peino acá en vivo todo el proceso, uso tres productos, uso un polvo mágico, una cera, spray, o sea, hay. Hay trabajo, hay laburo. El trabajo que no hago con maquillaje lo hago con mi pelo. Yo le meto mucho al maquillaje. Sorté en el gorrito. El niñado celeste. Acá ya quieren... Cande Guido, les mando un beso. Le mando un beso a mi mamá también, que se puso celosa cuando le conté que venía acá mi hijara con la mamá. Me dijo, ay, vos nunca streameás conmigo. No me llevás a mí. A mí no me llevás, nunca me mostrás. Ahí está, le mandamos un beso muy grande. Y después cuando querés mostrarlas, ay, no, no, no. La cámara, no sé, no. Tal cual, tal cual. Es así, ¿eh? La cámara, sí. Es exactamente así. Bueno. Hola, Lu. Hola, Caro. Hola, Lucho. ¿Te dicen Lucho de casualidad? Como a mí me dicen Carolo, o sea, ¿se usa el lucho? Sí, mis más allegados, viewers, me dicen Lucho. Me gusta. Porque eso sí, tiene una historia. Esta es mala, toda la anécdota. Esperen. ¿Se me escucha bien? Una acercación de micrófono. Me confirma. Viene bien. ¿Se me escucha bien? Buenas, dicen por ahí. 29 tukis. Hoy tenemos que llegar a los 100 tukis. Hola, Bran. ¿Cómo andas, amigos? Me gustaría. No, te contaba que yo hubo una época, sigo siendo muy amiga de ellos, obviamente, que era la única mujer en un grupo de 10 hombres y me decían Lucho. Era una más de los pibes. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entiendo. Ahí me quedó el Lucho. El Lucho for her. Me gusta. Cuando soy sola entre pibes, es Lucho. Es el Lucho. Me encanta, me encanta. Hay que spamear fuerte el tuqui. Bien. Hay que ir metiendo tuqui, 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 tuqui. ¿Vuelve Luchorra? ¿Vuelve Luchorra? ¿Qué se va a robar? ¿Cómo se llama esta que está robando tarjeta de crédito? No. Bueno. ¿Vieron que se está corriendo un nombre por ahí de alguien que anda con tarjeta de crédito? Es básicamente Lucho y la semana pasada llevándose el celular. Todavía no entendí cómo hiciste, se lo sacaste. Yo quiero decir que ella fue despistada, nada más. Y boluda, ¿qué pasó? No. Pero en serio, o sea, genuinamente quiero saber esto. Me depositó su celular en un lugar donde después se olvidó y alguien acá me lo alcanzó a mí. Ah, ok, 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 ok. Cuando lo alcanzó a mí, yo no fui y se lo volví. Dijiste, ah, me hago la gila. Y Viole Bull casi tiene un caro pardíaco acá en el medio del vivo. Porque le había desaparecido el celular. Y bueno. Messi, una de crédito truchita. Y acá sí, sí, empezamos a comprar las luces, todos los monitores. No, mentira. Cada vez más lindo está el... ¿Agregaron este? Hay un neoncito nuevo, hay un neoncito nuevo, me gusta, me gusta. Creo que hoy nos vemos muy bien en cámara. Yo me vine gin con gin. A ver, vamos, vamos. Soy tipo... Soy... Más atrás, más atrás. ¿Qué haces? Más atrás. ¿Qué haces, señora? Tenemos... Gin con gin en honor a mi papá, Justin Timberlake, y a mi mamá, Brittany Pierce. Me encanta, me encanta. Voto mami, voto mami, voto mami. Muy fachera. M de... C de Carolo. L de Luchorra. Hola, Pansy. A de Alfa, Altura, Alien. Ay, no, no empiece, por favor. V de Bandida. Basta, se los pido, se los pido, por favor. Me encanta, me fascina. No, Bepi, no. J de Gin con Gin. Claro, exactamente. Luchy, en el evento de 9Z en el Dot, te pegué una palmada de reporte. ¿Cómo? Acordás, pero perdón, en el Dot. Amigos, ¿de qué evento me hablas? ¿De qué año estamos hablando? Claro, ¿de qué año estamos hablando? Sí, sí, sí. Moto mami, moto mami. Qué reino... C de qué reinonas. Me gusta, me gusta. Me gusta. Y, pero, ¿viste que hay que prepararse un outfit para este tipo de eventos? ¿Vos lo pensás mucho o venís tipo, no, Bando? O sea, ¿esta facha es de casualidad? Te juro que sí. Te lo prometo. La que puede, puede. Yo, ¿sabés qué hago? Yo digo, ¿de qué color me quiero hacer el maquillaje? Elijo el color del maquillaje y ahí después me he visto. Ok, 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 me sirve. Hay alguien, alguien de todas nosotras, alguien que ahora está en otra parte del mundo, que también le está metiendo mucha ficha a la cuestión de cómo me he visto. Uf, un montonazo. Porque no está acá caminando por Buenos Aires, por Capital Federal. Está en Los Ángeles y está en el Coachella. El Coachella es, o sea, como la oportunidad para vestirte de la manera más fachera que vas a poder vestirte en tu vida entera, ¿no? O sea, yo creo que no sé ni qué me pondría. No, yo entro en caos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? No, sí, dame un jogging. Sí, voy en pijama. Dame un jogging. Pero yo hablé con ella, tipo, che, ¿ya sabés lo que te vas a poner? Y ella me dijo, no, estoy viendo, también me voy a comprar ropa allá. O sea, Sofi Carmona se viste muy fachera. O sea, yo cuando nos juntaron para hacer este programa y demás, yo dije, yo me voy a ir de acá habiendo aprendido a vestirme fachera como Sofi. Eso me voy a llevar de toda esta experiencia. De vos me voy a llevar a aprender a delinearme ahí el tuqui. ¿Te delineás? ¿Alguna vez te delineaste? No, claro que no. Pero probaste con el tuqui. Con el tuqui. Apoga un poco en el contador. Con el tuqui. Te dijimos como tres en este momento. No, 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 no. No, yo creo que me pinto medio párpado. Después tengo que gastar mucho desmaquillante. No, no, para nada. ¿Qué? No, estoy viendo para dónde diría. Porque viste que no todos los párpados son iguales. El stream pasado prometieron delinear a Carola en directo. Están mintiendo. No, no, no. Están mintiendo. No, no, lo prometimos. No, están mintiendo. Busca el clip. Busca el Nico. Tráiganme el clip porque están mintiendo. Yo lo recuerdo. No, 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 no. Se están, no, no, no. Un señor delineado. Pero bueno, no lo traje, así que capaz. Ay, bien, me gusta. Me pongo a buscar. Hay archivo. Eso es lo malo de Twitch, es que hay archivo para todo. Tipo, acá te mandás un moco y te queda carpetazo después más tarde. No lo trajo. No, te juro que no. O se lo saqué yo de la mochila. No, no, no lo traje, no lo trajo. No lo trajo. Traigan un fibro. No, es un montón. Es un montón. Pero estábamos hablando un poco de esta facha, de toda la ropita, de todos los looks. Nuestra amiga Sofi nos mandó un video. Ok. Desde Los Ángeles estuvo haciendo como si fuese una especie de blog, digamos, mostrando un poco cómo es toda la experiencia coachelosa. para que muramos todos de envidia. Yo, vos, ustedes en el chat. ¿Lo vemos? Envidiamos. Lo vamos a envidiar un poco. Vamos a verlo. A ver. No sé qué onda el audio. Eso es lo único que necesito que me confirmen si ustedes escuchan. Ahí está. En el cuarto no hay luz. ¡Mirá la... ¡Claro! ¡Sí, señora! ¿Qué es ese Lucardo? Me encanta. Hay que tener... O sea, yo no me pondría eso, pero yo, yo Carolina, no me lo pondría porque no podría con tanta facha. Eso es un poco... Dale, dale. Justin Bieber. ¿Te gusta Justin Bieber? Correcto. ¿Te gusta? ¿Te gusta como músico o te gusta como...? Harry. Ah, y Harry, Harry... Harry Styles. Mirá que a mí, mirá que a mí me gustan las mujeres Harry Styles, ¿eh? Pero vos me gustan las mujeres y Harry Styles. Pero es que... Declaraciones. Es increíble. Es increíble. A mí la verdad que... Ay, no, 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 no. No me atrae. Yo me convierto en una señora que le tira la bombacha a Sandro. Es como, no puedo, no puedo con Harry Styles. No puedo. Me dan ganas de verle la transpiración de cerca. Es que Harry Styles no debe tener olor a chivo, ¿me entiendes? Harry Styles debe ser de esos que... ¿Viste cuando transpiran? Tienen como cierto olor a perfume como natural que sale de su piel con todo ese brillo y todo. Eso es Harry Styles. Qué hombre. Correctamente. ¿Qué está diciendo? No me importa. Transpira. No, no. Para mí transpira algo un poco más carero. Es que eso tiene. Mirá, mirá. 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 O sea, puede coincidir con un partido argentino en octavo de final del Mundial. Y ahí habrá que decidir, ¿la escaloneta o Harry Styles? Y yo me divido en dos. Así, estará acá. Y una mitad va para un lado y una mitad va para el otro. Yo voy el 3 de diciembre a River. También estará el 4. Soy hombre hetero, pero con Harry me lo pienso. Ojo, cobertura de las pibas también en el show de Harry Styles. Tal vez en diciembre con alguna entrevista a Harry. ¿Me están diciendo por acá? Por la ucaracha que no tengo. No, yo creo que encima la curiosidad es que Harry Styles sale con Olivia Wilde. Que Olivia Wilde es mi novia. Sabemos ya la historia, ya la he contado. Pero bueno. Quiero ser vos, Harry. Sí, sí, sí. Es un gender envy que me genera Harry Styles. El pelo, el pelo. ¿Yo qué hablo tanto del pelo? ¿El pelo de Harry Styles? Ese trajecito, señor, curas el pecho. Curita el pecho, Harry. Le va a dar una armonía. Sí, está todo despechugado, nene. Después te agarra la toa. Después hay que pasarte la crema con mentol por el pechito. Nos vemos. Esto es el turno de los tiempos. Gracias. Les llevamos tecito. El... Pero... Esta cosa muy buena. Tal vez no consumos música, pero... Claro. Parte del figurismo un poco de... Entiendo que también era el primer festival donde se presentaba Harry, que suele hacer como yo uso él solo. Después eso le vamos a preguntar bien a Sophie. Ahí vemos un par de los looks de la gente de España. De verdad, guacho. A ver... Esto me pareció un reconocimiento importante. No entendí. Ay, le quiero preguntar. Mirá todas esas palmeras. Todas derechitas. La que puede, puede. Está tipo... ¿Qué? Se subió ahí, no. ¿Kim Kardashian? No, cojeturas. Yo veo una limusina y pienso que está Kim Kardashian o Susana Jiménez. Es tipo, alguna de las dos está ahí adentro. Ahí está con Santi Maratea. ¿Va, baby? Están como... Sí, están enísima. Un momento de sensación. Un calor protector solar, me imagino. En la noche, mucho frío. Sí, 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 sí. ¡Wow! Hay que... Hay que bancarte... Para mí lo más loco del Coachella es bancarte tipo... ¡Nikki! ¡Nikki Nicole! Mucha gente, aparte. ¡Argentina es in the house! Claro, representando. ¿Qué flash para Nikki Nicole o para cualquier artista? Y eso lo vamos a hablar con Mary Granada, ¿no? Estar tipo, arriba de un escenario, mirar hacia el horizonte y ver, tipo, mucha gente. Encima después de la pandemia, de tipo, mucha gente. Y te haces así, y así, y te haces todo así. Claro, sí, sí, sí. Decís, bueno, ahora chasquen los dedos y están todos, tipo... Cualquier boludez, porque ahora denme sus tarjetas de crédito y todo. Y todo tipo, ¡sarán! Ahí está, adelante. Me sorprende lo tranquilo que es el público. Sí, acá, tipo, nada, ya hay cuatro desmayados. Como pasó en el Lollapalooza. Me gusta cómo está captando los looks de la gente. ¿Cómo es una canción de Fergie de London Bridge? Sí, va a ir privacidad. ¿Cómo es una canción de Fergie de London Bridge? Sí, sí, sí. Como los looksitos. Ahí se puso la... ¿Quién es esta muchacha? Escenario Sahara. Mi preferido. A ver, ¿qué hay ahí? Rojampton. Aparte, claro, de ahí un montón de escenarios. Un montón de días. Esto, este fin de semana sigue. Pero es tipo... Es una cuestión de... Claro, sí. Es tipo dos fines de semana de gira ahí. O sea, a full. ¿Quién pudiera igual? Si ustedes fueran al Coachella, ¿a qué artista les gustaría ver? Eso es algo que quiero que me respondan ahí por el chat. No, no, no. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Creo que es tipo... De hecho, un predio que es solo para eso. Sí, se le debe haber caído las pantaletas en este momento. Es lo que más quiero hablar con ella. Porque estaba tipo sacada con que quería ver a Billie Eilish. Al pique intoxicado, no. Y que ustedes todos están aquí. Esto es muy divertido. Creo que era parte de un escenario, ¿no? Y pareciera... ¿Qué mujer? ¡Hace tres años! ¡Billy! Es una cosa que ella camina... Y no sé, es muy pachera, boludo. Sí, sí, sí. Pachera. Billie, dicen por ahí. A Lil Cake. Número uno, la regla es... Aparte, imaginate re loco ponerle... Sos Nicki Nicole, sos un artista argentino y de repente estás ahí atrás y ves a... Se habrá cruzado con Harry Styles, ponele. Ahí es, ¿no? Un cruzado de camarines, tipo una guirina de ojo. No, no. Del trueno se lo... Yo te amo un fanfic en vivo. Yo te amo un fanfic en este momento, en donde Nicki Nicole conoce a Harry Styles. Bueno, no. Está como elegida. Bueno, no. En donde Nicki Nicole no conoce a Harry Styles. No, 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 mirá. ¿Está bailando? Yo siento que puedo bailar de acá para arriba. Mi problema son las piernas que no me bailan. Mucho tiempo en el setup no... No, no, no me... Meneos y esas cosas no me salen. No, no, pero posta, ¿eh? No, no me salen. No hay chance. ¿De qué no hay chance? Harry que hombre, Billy que mujer. Ese es el balance que hacemos de Coachella. Harry que hombre, Billy que mujer. Todo esto lo armó Sofía estando allá en un momento y dijo, me voy a poner a editar. O sea, editó todo esto para que lo veamos acá en vivo. Laburazo. En el medio de ahí, de Los Ángeles, editando. Pudiendo estar comprando ropa, dijo, no, 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 no. Me voy a poner a laburar. Y se puso a editar. Las piernas están labiadas. Sí, sí, sí. Estuvo Justin. Apareció un ratito. Sí, apareció. Hola, Sol. Hola, Sol. ¿Cómo estás? No, es zarpadísimo. Toda la puesta en escena. Bueno, ahí creo que ya había, imagino que había terminado. Shitpost. Sí, sí, sí. Fue mucha cosita de, mucha mezcla de... Hablado de cosas. Sí, como un, ¿cómo se dice? Me sale collage. Un popurrí. Un popurrí. ¿Qué te pasa? Es una palabra muy antigua. Podría haber sido cualquier palabra, pero popurrí no me lo hubiese imaginado. Pero es popurrí, ¿no se dice popurrí cuando está tipo toda la mezcla? Perfecto. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué fue lo que más te gustó del video de... Popurrí de Sandro? Bueno, me gustó mucho, me gustó mucho lo de Harry Styles. Me quedé tipo toda tonta. ¿Ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Harry Styles? Obsesionada. Obsesionada. Este programa se llama Las pibas Harry Styles. A mí me gustó mucho el show de Billie. De Billie y también me pareció muy interesante lo de Nicki, ¿no? No, lo de Nicki es tipo de otro planeta. De otro planeta, de otro planeta. Pero bueno, mientras digerimos las imágenes de Harry Styles que acabamos de ver, tenemos una invitada. Tenemos una invitada. Tenemos una invitada, exactamente. Muy copada. La nombramos. Y no viene sola. Sí. La hemos nombrado. Así que el chat tiene que adivinar porque ya la nombramos. ¿Se escucha una puerta? ¿Se abre la puerta de la casa de Gran Hermano? Atención, por favor. Se cerró. ¿Qué pasó? ¿Está o no está? Atención, por favor. Cami Jara ingresa al streaming room, a la oficina. ¿Cómo andas, muchacha? Buenas. Ay, no, me encanta lo que estamos viendo. Sí, dale a todo. Me encanta, me fascina. Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Tranquil. Miembros. Y tenemos a la mamá. No, yo quiero las poses que yo... A mi manager. Va, mamá, dale, dale. Si lo hice yo, lo sé. Dale, mamá. De contado. De frente. Adiós. ¿Qué va? ¿Cómo? Seguro de rock. ¿Qué quiere decir? Hace un rato vos llegaste y vos me dijiste, la mamá. ¿La gente sabe tu nombre o yo te digo mamá también? No, no. Aparte le dicen mamá de mamá. Claro. No es que le dicen la mamá, le dicen mamá. No, es mamá. 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 Para mí también, yo le pido perdón a mi mamá que está viendo esto, pero hoy tengo otra mamá y es Andrea. Es nuestra madre, la madre de... ¿no? Es la madre de todos los streamers, me parece. La madre de todos los streamers. Es la mamá de la comunidad. La comunidad, me encanta. Si se quieren ir acomodando. Mamá, dicen por ahí, soy tu fan, hermosa Andre, Cami. Ah, mire el chat, qué lindo. Está cheto, ¿no? Está re grande, se ve re bien. Sí. Yo en mi casa tengo ahí, lo tengo como chiquito y es tipo, no la veo mucho. ¿También? Confirmenme. Confirmenme eso. Necesitamos confirmar que las voces y las invitadas escuchan regio. Sí, dicen por ahí. Ok, perfecto. ¿Cómo están? Neorriosa. ¿Por qué? Porque estábamos afuera. No sé si te puede contar, pero estábamos afuera. Sí. Pasaron lo del noticiero. Ah, sí. Yo le iba a sacar celular. Me dijiste, así están las cosas país. Claro, no, no, no. La vi y dije, ah, mierda, es real. ¿Es real? Sí. Dije, ¿qué? ¿Qué? Esto es real. Esto es real. Sí, 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 esto es real. Les vamos a pedir si se acercan un poquito acá. No, no mordemos, no mordemos, está todo bien. Quiero que no te caigas, por favor. No, 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 no. Igual André está siempre acostumbrada a estar como... Atrás. Es parte... No, pero ella se pone atrás porque la gente dice que André venga para adelante. Claro, está como ahí, es como... Es así, forma parte del setup de alguna manera. Claro, sí, es parte, es un adorno más. No, es indispensable. Si no está, me recagan a pedos, mal. Ahí. A ver. Pero nada. Y también viste a alguien más cuando entraste, ¿no? Eh, mirá, me costó entrar. Está genial, chicos, no sé lo que pasó. Estaba, que justo la vi a Lucia y la reconocí, es que bueno, me meto, le hablo, no sé. Porque estaba en la puerta, llegué y hablo con el de seguridad y le empiezo a decir mi nombre. Yo no me había acordado que puso el segundo nombre en la lista. Ok. Entonces, claro, él me tenía como Camila Nahir. Yo le digo, soy Camihara, no sé qué, me dice... No, disculpame, pero no tengo... Disculpame, no uso TikTok. Claro, yo no tenía el celular en la mano, ¿entendés? O sea, yo digo, bueno... Ansiedad. Mirá, ¿vos sabés quién soy yo? Mirá los seguidores que tengo. Mirá, no, porque no tenía ni el celular, ¿entendés? Porque me compré un nuevo celu y lo dejé en casa, porque sé que lo iba a romper. Ya, me iba a caer, claro, sí. Y nada, casi que no entro. Pero después vino la productora y dijo, bueno, adentro y entré. Y te cruzaste a... A Pico Mónaco. A Pico Mónaco. Sí. Lo vi y dije, el de Pampita. El de Pampita. No, no juega al tenis, es el de Pampita. Es el de Pampita. Todos los que salen con Pampita quedan marcados... Quedan marcados para siempre. Para siempre como algo de Pampita. El marido de Pampita, el tío del marido de Pampita. Sí, 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 el primo de Pampita. El ex de Pampita. Meme igual. Sí, 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 sí. Hola, Geraldine, Tabi. Geraldine, qué acosadora. Me sigue a todos lados. Te amo, pero me das miedo. Pero qué onda, qué onda eso. A mí me flashea. Me flashea. O sea, sé que es muy común que la gente tipo fanee gente en Twitch. O sea, como persona que usa Twitch, como que streameo todo. A vos un día te empecé a ver en TikTok. Sí. Te seguí, pero más allá de eso, nunca dejaste de aparecer. Era tipo, camihara, camihara. Era como motomami, motomami, pero camihara, camihara. Y fue... Medio virus lo mío, ¿no? Me ponían, me ponían... Mirá que te bloqueé, me prometí esa aparición. Dije, bueno, perdón. No fue mi culpa. Claro. Tic-toc. Pero bueno, sí. Banco igual, bien, bien. Sí, yo así. ¿Vos? Dale, esta aparición más tic-toc-teamos. ¿Hace cuánto arrancaste? Van a ser octubre de 2021. Nada. Nada, boluda. Mi seis años se quedan así. Sí, sí, Lucha estremeando seis años. No, pero ahora hay que remarla, porque es muy... Siento que es más fácil subir, pero es más difícil como mantenerse. Por eso ahora hay que estar atenta a camihara. Igual si no aprendes que es un subibaja. Siempre, siempre. Es un subibaja. Otra vez hablábamos con... Bueno, esto es re loco, pero por ejemplo, la otra vez le hice una entrevista a Mika Suara. Claro. Está bien, ¿entendés? Y hablábamos de eso, como que yo le decía, me puede dar un tip Mika está hace diez años en la industria, decime algo. Y es como esto, un día puede estar arriba, otro día puede estar abajo y... ¿Dónde? ¿Dónde va la entrevista? Ya te... Pero ya te pasó, ponele, de estar arriba, de ver que en algún momento baja y te pegaste un cagazo, o dijiste como, hay que seguir. El tema es que, por ejemplo, antes de Twitch yo estaba mucho en TikTok, viste, y hacía un montón de contenido. A mí me aparecían tus clips de stream, entonces, vos arrancaste en stream y seguido de eso metiste TikTok, o era solo TikTok y empezaste al revés. Yo era, primero hacía TikToks y tengo un par de clips muy conocidos y a mí me conocían de ese TikTok. Claro. Y después arranqué en Twitch, claro, como que cambió la imagen, entonces de esos TikToks nadie se acuerda. Tipo que, ah, es la misma persona y yo, soy yo. Es exactamente la misma. Entonces sí, se puede decir que bajé, subí, bajé, subí, y es parte. Así que esa ya la vi un poco. ¿Te pega o tranca? En el ego pega, pero no hay que tener el ego tan presente. No, el ego es destructor de alma. Sí, sí, sí. Igual uno trabaja medio con el ego, entonces es... Hola, bachi. Sí, esa validación ajena de nada. Este TikTok necesito que llegue a 100.000 y la ayuda de, uh, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tal cual, tal cual. Sí, sí. No, no. Hola, el un... Igual ella me baja a tierra todo el tiempo, así que estoy como... Bien, bien. ¿Apato va? ¿Cómo es eso? Porque vos te metiste a hacer contenido y tu mamá estuvo siempre ahí y por ahí, que para mí es lo más valioso de todo, porque... Generalmente en el mundo streamer, gamer y qué sé yo, la historia es, no, mis viejos me decían, salí de bombardear en la computadora, salí de esto, salí de otro, y tu vieja siempre estuvo ahí al pie de cañón, tomando mate. Cebando, cebando. Cebando mate. Chicos, estoy bien. ¿Entendías al principio qué estaba pasando o pensabas, tipo, esto es una gilada que le va a durar un mes? No, yo sé que ella, todo lo que es el arte y la expresión le gustó, de chiquita, de chiquita se armaba un setup y hablaba con gente que no existía. ¿Eras niña casting? ¿Viste que ahí como... ¿Te pintaban los castings o...? No, no, no tenía ni idea, viste que Lali como que tenía, o sea, seis años y ya... Claro, sí, sí. Yo no sabía de nada. Lo que sí, era muy... Estaba muy sola. No, porque era música única, entonces hablaba sola. No, 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 no entiendo. Hablaba muy sola, tenía muchos amigos imaginarios y me, claro, prendía la webcam y podía grabar tres, cuatro horas. Pero bueno. Era re-stream y me quedaba ahí y decía, chicos, ¿quieren que ponga música? Y mi vieja, tipo, ¿a quién carajo le habla? ¿Entendés? Pero no había nadie. Claro, sí, sí, sí. Y mamá, como, la manda el psicólogo, dijo que... Momente esquizo. Sí, momento esquizo. La parte grababa todo el tiempo, todo el tiempo, no podías hacer nada porque ella estaba grabando, porque le ibas a retar y te decía, estoy grabando. Claro, mamá iba con la faca ahí, dale. ¿Tenés alguno de esos videos que, tipo, han salido a la luz? Sí, los tengo, los tengo en mi Instagram, te los muestro si querés. Yo vi videos tuyos cantando, son de tipo de... Ah, sí, a mí me encanta un poquitito, un poquitito. Una casita ahí, una cantación. Bueno, pero cuando empezó a... No, y esto cuando ella empezó a meter hora para streamear, yo literal estaba al lado llevándole mate para hacerle la guante. Claro, si me duerme la nena. La apoyo en lo que siga, no importa si le resulta o no, si cae o no. Se cae, me entendés, para apoyarla. Si no resulta, hará otra cosa o verá su camino. Porque creo que también es eso, buscar un camino. Mientras ella, yo siempre digo, yo te apoyo en todo, no tengo problema. Dejaré, pues soy la madre. Claro. A veces igual, siempre fueron muy compañeras porque a veces tocan temas que, viste, no sé, yo si los hablo con mi vieja me siento, tipo, re incómoda. Claro, pero qué, no, es que como mis hijos están separados, entonces yo me crié como más con ella. Es como que es medio monoambiente, viste, recién ahora tenemos cuartos medio separados, pero es como que, medio que hay bastante confianza. Claro. La crianza fue sobre todo porque éramos las dos solas, sin confiar. Yo siempre decía a ella, se basa en la confianza, más allá de que soy tu madre o puedo ser compañera, pero hay una confianza. Y creo que es eso lo que pasa. Por eso no hay temas que no hemos hablado. Claro. Está bueno esto. Bien. Es re valioso eso. Sí, muy valioso. Y ella recién decía que, sea lo que elijas, ella te va a bancar. Sí. Pero la pregunta, vos sos muy joven, tenés tipo 18 y 19. No falta el comentario de Carolo. Pero vos también sos joven. La semana que viene cumplo 29. ¿Qué? Yo juego jueguito, pero soy vieja, ya no estoy para esto. No sé si eres más joven, pero igual podés jugar hasta los... Sí, mi vieja juega videojuegos, entonces tipo, los videojuegos son para todas las edades. Pero pienso... Vos sí sos jovencita. Sí, es un bebé. Vos también sos jovencísima, igual 29 es. Bueno, mamá, decíle que es una niña. Es re joven, pero parecés menos. Parecés mucho menos mal, sí. Se te cayó el documento, sí, sí, sí. 22. ¿Qué hija? ¿Sí? ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Qué hija? ¿Qué hija? Mirá que le quiero jodela que sabe, sabe. Ah, pero yo te sigo un montón. ¿Qué? Te veíamos los clips de Pimpe y Juaco que estabas en la Oxy. Éramos muy fanáticos. Sí, sí, momento de Oxy. No vencas. Pero todas las escenas eran ver esos clips. Pará, vos sabías eso y decías, ¿me repinta este mambo o ni lo registrabas? O sea, mamá, te puedo decir, yo toda la escena la miro desde que tengo 13, 12 años. Sí, 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 muy fanática. Pero no, nunca me pensé a mí ahí. Claro. Después cuando empecé a hablar más boludeces en TikTok, dije, ah, ojo, va por ahí. Va por ahí. Y después terminé la secundaria y dije, uy, tengo que comer. Ah, no, pero cuando yo te decía, porque vos sos muy joven y cuando yo hago referencia a los 10 años más que tengo, es porque yo salgo del colegio y esto, este laburo, no existía. Sí, eso es tremendo. Entonces es un flash, porque a mí ni ahí se me hubiese ocurrido. Yo podía decir, ah, quiero estar en tele, quiero ser periodista o no sé. Bueno, yo arranqué por ahí igual, eh. Claro, eso te iba a preguntar. Sí, Sofi, la que ahora está en Los Ángeles, ¿no? Sí. Bueno, yo era, quiero ser ella. Yo me acuerdo que miraba los, te juro, miraba los videos de YouTube y decía, yo voy a ser esta periodista, voy a ser igual. Y bueno, me metí a estudiar periodismo y dije, eh, no es para mí. Estudiar, mirá ahí. Estudiar, dobló. No, no. Me arruga la ropa, claro. ¿Qué pasó? Entré re ilusionada, me maté de testigo. Me encanta locutar, los micrófonos, yo estaba como muy con eso. ¿Tuviste, te comiste un CBC o algo o entraste? No, 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 directo, es en el TEA, por ejemplo. Bueno, pum, entro, que entrás sin CBC, sin nada y no era lo que yo pensé. Ah, era como todo. Había que estudiar, ¿viste? Había gente de muchas edades, había chabones de 50, minas de 25 y por ahí uno o dos de 18. Yo dije, listo, André, que soy medio introvertida y dije, listo, bueno. No se estudia. Introvertida. Sí, sí, sí. Yo te veo súper introvertida. ¿Sí? Sí. Bueno, bien ahí. El tema es que tengo un tema que cuando me pongo nerviosa hablo mucho, entonces para esto sirve una banda, pero para la realidad queda menos turbia, ¿entendés? Porque los streams es tipo, no parar, no parar, sí, sí, sí. No te queda la voz tipo knockout de... ¿Sabés qué? No, no sé por qué, pero no. Voy a cantar y volviste y le digo, enseñame a respirar. Ah, bueno. Claro, me quedo toda la garganta en la B, pero sí. ¿Y Mica? No, no, chicos, no. Mica no, no va a salir. Después sale. ¿Qué pasó? No, dale, algo interno. Ah, chistes internos acá no hiciste control a la puerta, no sé por qué. Me gusta, mirá la gente que hay, ¿no? Con mucho gusto por venir. ¡Ah, se la cambió! ¿Cómo? La paté para el otro lado. No, después sale, después se las muestro a Mica. Pero... Igual parece re tú, pero lo que estoy diciendo. Para, 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 no, no, para, creo que algo sí. ¿La piste algo bien? Parece que vi algo, sí, sí. La gente se asusta igual, después lo mostramos. Hace un tiempo... Momento es queso, de momento, sí, sí. Esto es llegar a mi psicóloga, chicos, se pudre todo. Hace un tiempo vi que estabas buscando sponsors. Sí, 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 dale. ¿Qué onda? Mal, pero bueno, ya va a venir alguno. ¿Cuál es el...? Apareció uno ahí como por lo bajo, pero yo me mando, viste, tiro, tipo, estoy abierta, te locuto, viste, te hago la expresión que vos quieras, mamá baila arriba de la mesa, hacemos algo. ¿Te gusta que te, te pasó que te contacte una marca y te diga, no, pero metela a tu vieja, tipo, tiene que ser por dos? No, pero me la nombre. Entonces, como, nos gustaría que hagan, entonces, como, bueno. Acá la conversación, acá la conversación fue Cami preguntando, ¿qué tengo que llevar? Y la respuesta fue, a tu mamá, o sea, trae a tu mamá, obvio. Sí, sí. Era tipo... Te amo. No, pero es que sí. Es como Finias y Fer, viste, que Fer no habla, pero es necesario, es eso, tal cual. Y cae bien, Fer. Y cae muy bien. Sí, sí, sí. Yo quiero saber si el chat tiene alguna pregunta para ella. Obvio, obvio, mande. Geraldine, sacá todo. Geraldine es tu momento. La mamá de Cami es gol. ¿Cuál es el canje? Porque si vamos a pedir, digamos, posta. Ok. ¿Cuál es el canje que decís, loco, yo en esta vida quiero canje de? Vos decís el que cumplí. Ok. Sirve. Después pedirás, porque me da mucha risa la situación. No, tranqui, tranqui. Qué mala, con tora. Momentos de tensión, ¿eh? No tenía muchas ganas de hacer un canje. No sé con qué me va a salir. No sé si yo estoy esperando la respuesta que va a dar. En un telo acá. No. Muy buena cama, los chicos de... No, no, no. Tenía muchas ganas de hacer un canje de... Apenas arranqué, yo me lo tomaba como boludeo. Yo no pensé que iba a tener seguidores, ni mucho menos. Imagínate que tenía seis personas que me estaban viendo y yo. Pero mamá te lo podés ir saltando en una pata. Yo estaba re feliz. Sí, me acuerdo. Vi un TikTok, vi un clip de eso. Yo tengo futuro en estos seis. Seis gente. O sea, los chabones deberían estar así, tipo, en tres sin querer. Me entendés. Bueno, quería hacer un canje con bombachas. No me preguntes por qué. Dije, ¿con algún diseño en especial? No, no. O las que vengan, tipo. Dije, yo estoy tan comprometida con este laburo que vos me haces un canje de pañales, yo me cago encima. Tipo, así. ¿Me entendés? Es como diciendo, yo me comprometo con la marca, te van a comprar un pañal. Cuestión, me pongo, me pongo, lo tiro en chiste, no pensé que iba a aparecer una marca de bombachas real. Aparece una marca de bombachas y el clip del canje lo hicimos, yo había prometido que si venía una marca de bombachas a hacer un canje, le iba a poner una tanga mamá en la cabeza. No. Y que yo, claro, como que yo la tiraba y le caía mamá en la cabeza. Hicimos todo el clip y la marca ganó una banda de seguidores. No, no, no. Salió muy bien ese canje. La publicidad que quiere la gente. La mejor publicidad de todas. Pregunta, Bachi, ¿cuál fue el canje más bizarro que te ofrecieron? O sea, a partir de eso vino alguna otra publicidad que se veía raro. Un sex shop. Claro. Polerico y guay. ¿Cómo te hago? Claro, no voy a aparecer con dos troncos en la madre. No, claro, sí. Aparte, ella recién tenía 18. Ah, no sé. Muy en el borde. Muy en el borde. Muy en el borde. Y aparte mi viejo, viste, no sé si le va a gustar a su hija con, compren, compren. No sé. Me dio raro. Hay un límite. Pero bueno. ¿Lo podías hacer mamá? Mirá qué boluda colgué. Lo hubieras hecho vos. Y para André, ¿cuál es el canje? ¿Estás esperando el momento en el que caiga un canje de, no sé, qué sé yo? De hielo. De hielo. Muy buen canje. Muy buen canje. Bueno, ese podríamos hacer, ¿eh? Tengo un contacto para pasarte después. Avisame. Listo. Mirá que tomamos mates. Sí, sí, sí. Nuestra dosis diaria. Sangre verde sale. Imagínate que tuvimos muchos canjes con mates. Claro. Pero como 10 mates diferentes. Mal. Bueno, tengo una sección en YouTube que se llama unos mates con y también tengo un mate con mi cara. Imagínate. O sea, la locura. Quiero un mate con la cara de Camihara. Te lo pido, por favor. Vamos a empezar a vender. Tengo un mate con mi cara. ¿No te copiaría el stand-up? Ah, yo te revelo. Ah, y está ese perfil ahí. Tipo, estamos hablando teatro. Sí, sí, sí. Igual de chiquita yo hice mucho teatro, ¿eh? Ah, bien. Amo, amo, amo. Bien. Tenés, se te nota. Ah. 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 Van activada. Gracias. Así que, nervios. Un real hago. Un real hago. Muchas gracias. Sí, bueno, estamos haciendo algo. Pero no puedo contar nada. No, pero tirame una primicia. Así cuando salga, sale clip. Se viene. Se viene eso que dijeron. ¿Podemos ir a hacer una cobertura de las pibas también a el show? Obvio, obvio, obvio que sí. Vamos, así. De cabeza. ¿Es que una vez me hicieron una entrevista? A ver, testigo fui a recibir. Ah, no sé, me vas a preguntar algo. No, 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 no. No, dale, mandale. Habíamos hecho, habíamos ido a los premios. Yo fui a presentar en la alfombra roja los primeros premios que presentaban. Hacía una locura. Los premios Cleopatra. Los premios de la comunidad de mujeres de Twitch, TikTok. Sí, 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 tal cual. Una locura. Y bajo de recibir el premio, había ganado streamer Revelación. Yo llorando, una re locura. ¿Ese? Y había una chica que me hace una entrevista. Me dice, hola, Cami, ¿cómo fue entrevistar a Mika Juárez? ¿Cómo fue entrevistar a Mika Juárez? Contame. ¿Cómo fue ganar streamer, tipo, una mejor streamer de RL? No había ganado eso. Había llegado hacia dos minutos. Y mamá la miraba así. ¿Qué está diciendo? Y, por ejemplo, a la entrevista mía no la subieron, ¿entendés? Porque, claro, había preguntado todo mal. Y porque se veía, claro, la había pifeado tanto que le dijeron, no, hermana, no. Mika Vázquez. Mika Vázquez, sí, era tal cual. Es el crossover entre Carolo Vázquez y Mika. Porque es un, no existe. Tuvimos una hija y tú, sí, salió ahí. Y recién hablábamos afuera, yo te preguntaba, tipo, ¿te pasa mucho entrevistas? Y hablamos de los famosos mails de, che, estoy estudiando periodismo, te voy a hacer un trabajo práctico. ¿No te copás en una entrevista? Mal. De esas me vinieron bastantes, de Córdoba, así como estudiantes. Y yo te juro, por hacerme la famosa, le iba a decir, dale, dale. Pero iba a quedar re boluda en la facultad, tipo. Iba a quedar medio rara, pero... Una charla en las facultades. Claro, iba a quedar raro. Pero bueno, igual podría ser alguna. Ojo, por hacerte la famosa. Es que me da como cómodo, pero ¿qué es eso? Porque a veces te interesa tu vida, ¿no? Puede ser, puede ser. Igual, no sé, límites, ¿no? ¿Hasta qué punto le interesa tu vida, no? Puede ser, sí, 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 sí. Hay un límite. De la ciudad, por favor. De al cual, de al cual. ¿Te pasa eso de que sentís, tipo, uh, esto es un montón de... Algo le dio Quiki, le dio miedo. Ah, a ver. O lo mismo, tipo, ver tanta repercusión que te dé, tipo, uh, esto es una banda. No, y yo estoy atenta a lo que cuando la llaman, le proponen. Ah, bueno, sí. Creo que lo que más da miedo, en realidad, no es la gente, sino como... No. Como las... No sé si las marcas, sino como agencias o gente pesada. Claro. ¿Cuántas estafas hoy en día sin ir mal? Sí, 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 mándame tu dirección que te vamos a mandar un canje de bombachas. Y vos, tipo, uh, yo, tipo, doy las dos calles. Ahí doy las dos calles. Pero sí, creo que lo que más da miedo no es la gente, sino los que están en el ambiente. Creo que eso es lo más peligroso. Y ya te das cuenta. Y si hay que ver. Vos recién decías una cosa de esto de, che, me llaman para dar una nota en no sé dónde o para dar una charla en no sé qué. ¿Preparás el contenido? O lo que sale, sale. Porque... Ah, cuando fui a, por ejemplo, para presentar los premios. No, no, no. Cuando querés subir un TikTok, hay cosa de, me siento y pienso, porque hay creadores de contenido que dicen, yo los lunes grabo TikToks y se sientan y piensan 300 TikToks y hay gente que hace lo que hace. O en el stream piensan el contenido o hacen lo que hacen. ¿Qué tanto hay de eso en vos, digamos? Mitad y mitad. Como que a veces lo pienso y a veces digo cada boludez que fue la clip y digo, fue, esto ni lo pensé y quedó buenísimo, ¿me entendés? A veces pasa que te matás pensando y por ahí no lo ve nadie o a nadie le interesó y cuando haces una boludez por ahí reinteresó. ¿Qué tanto? Sí, sí, para mí no me voy a pensar. Denle una silla a la mamá. Tiene banqueta. Arriman los anfitriones. Pensaban que estabas parada, Andrea, por favor. Estamos cómodos. ¿Cómo la vamos a dejar parada? No, las nuestras eran peores, ¿eh? Las nuestras eran peores. Las de casa no tenían respaldo, no tenían nada. Ahora tenemos silla gamer. Me gusta, bien. ¿Eso fue canje o...? Un seguidor. Tengo muchos regalos de seguidor. Me encanta. Los carteles LED que tengo son de seguidores. El mate. El mate de seguidor. Las sillas son de mis seguidores. También, mucho amor. Los amo. Gracias. Y sabés que sabíamos que el compromiso que tiene que dejar es terrible. Bueno, después vamos a ver ese clipe, ¿eh? ¿Con el tiempo detectaste algún algoritmo en TikTok? ¿Cómo? Sí, con el tiempo detectaste algún algoritmo en TikTok. ¿Viste que está como esto de el algoritmo de TikTok, lo que a TikTok le gusta? A TikTok, yo hablé con él. No, a TikTok lo que quiero que... Hablaste con Juan Carlos TikTok. Claro, Juan Carlos TikTok. Para mí lo que le gusta es como que subas muchos videos. Por ahí no le interesa tanto como el contenido o a qué hora. Viste que está mucho eso, el hashtag, a qué hora. Yo subía videos a las 6 de la mañana y por ahí le iba bien. O sea, no sé si es así. Claro. Es la cantidad. Yo subía 25 clips por día, para que les dé una idea. Ah, bueno. Me iba al car... No, no vivía. ¿Cómo así? Estaba enfrente de la computadora. Todo el día editando, no tenía vida al principio. Ahora estoy más relajada. Y es un montón. ¿Tenés a alguien que te edite o algo? ¿Empezás a formar equipo de trabajo? Sí, en YouTube sí. Tengo dos editores. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Pero TikTok todo yo. Claro. Tenemos un desafío para vos. Eso. Hemos leído que te auto-percibís como una locutora frustrada. Quiero entender, y con esta voz te lo pregunto, quiero entender de dónde, cómo viene eso. Y en base a eso tenemos el desafío de que nos hagas como la voz y la promo de las pibas también. Perfecto. O sea, que seas como la voz de... Me encanta, me encanta, me encanta. Pero ¿por qué sos locutora frustrada? ¿Porque te pinchaste y dijiste, larga, la pago, la mierda? Porque chiquita me encantaba locutar todo. Aparte, jugaba mucho con las voces, porque a mí me hacían, medio me molestaban en el colegio, porque tenía la voz muy gruesa. Entonces clavaba una voz aguda, y es con la que me manejé toda mi adolescencia, como que tuve dos personalidades. Las voces las podemos escuchar. Esa es Mika. ¿Cómo llamas? El momento esquizo. Ay, bueno, viene, viene Mika. Hola, chicas, ¿cómo están? No. ¿Todo tranqui? Hola, Mika, ¿cómo estás? Hola. Ay, me encanta que me trates como Mika. Me encanta, Adelina. Bien, bien, tranca. Acá, leyendo. Mika, llegó tu momento. Llegó, chicas, en Telefe. ¿Envidia? ¿Dónde? Puedo decir que me siento un poco identificada, pero yo ni siquiera hice el esfuerzo de cambiar la voz. No, yo he cambiado la voz, la personalidad, todo. Hola. Ay, boluda, estás divina. Vas arriba. ¿No me sale? Ay, boluda. Boluda, divina. Me siento que tragué el lío. Tipo, ay, boluda, estás hermosa. Ahí va. Ahí va. Sí, ya sí. Es como la Mili Pili que llevas. Sí, sí, sí. Es que si no, salía de camión. Es que si no, mucho bullying, chicos. Hablando de Mili Pili, ¿dónde está Mili? La queremos a Mili. Le mandamos un beso. Que está por ahí del otro lado, seguro, escuchándonos. Pero sale Mika. Sale Mika. De vez en cuando. De vez en cuando. Sí, la otra vez salió Mika, bueno. Porque cuando chamuyo también, viste, Mika, ¿entendés? No puedo chamullar con esta voz. Ok. Como quemando chamullo con una voz clarita. Pero ahora que te conocen, no es tipo, chiquita, ¿qué le pasó? Que me está hablando. Sí, me pasó, sí. ¿Estás bien? Como que tenías esta voz. Tal cual, mal. Sí, sí, puede pasar. Pero bueno, la llevamos así. Me encanta. Me encanta el vestimiento de aquí. Ok, bueno, el desafío, no hay guión. Así que encima, dole la uro, te mandamos un cerro. Ah, perfecto, dale de uno. Para que te pongas más en sintonía. De uno. Dijiste, te usaba los micrófonos. Sí. Polémico, boludo. ¿Dale, boluda? Gracias. Ya me dijeron, en el ambiente se dice que le gusta el micrófono. A ver. Que tenemos que levantar a las, ¿cómo es? Las pibas. Las pibas también. Los jueves de 19 a 21 horas por TLF Esports. Perfecto. Bueno, estamos acá en las pibas también. Les voy a comentar que los jueves a las 19 horas se encuentran ellas. Divinas, jóvenes, gamers. Una rubia, la otra también rubia. Soy medio del tónico, así que no me juzguen. Así que los jueves de 19 horas los quiero nada más y nada menos que en las pibas también. Carajo. Un aplauso muy fuerte, por favor. Denle la matrícula. Dame el título. Dale el título. Contratadísima. Contratenme, loco. Soy buena. Dejás el CV acá, lo dejás acá y te llaman, viste, la que dice, ¡Julio! Amo. Me encanta. Una. No tengo muchas cosas en el CV. Una vez trabajaron un barcito, me echaron. Me amaré a la chica. ¿En serio? Sí, sí, pero porque me peleé con la jefa. No. Porque la atención al cliente. ¿Por qué? Y una vez le llegó un cafecito a una señora, me trató mal. Y yo le dije, me trató mal a la señora y me dijeron, ¿sí, sí, sí? Yo te hago como esto, perdón. Yo no quiero estar acá, perdóname. Y bueno, me fui. Pero bueno, te obtuvo un laburo. Autorrespeto, me gusta. Yo la contrato, listo. Denle el título, denle el título, me encanta. Fue locutora nacional. ¿Te gustaría ser la que anuncia la cadena nacional? Ponele. Ponele que tenés que elegir una amiga para que sea presidenta y tenés que decir, se viene la... Se viene la boluda de mi amiga. Se viene la cadena nacional de... Estaría medio aburrido. De la cadena nacional, ¿cómo qué? Es un stream tipo... Sí, es un stream serio. Un stream que sale por la tele y lo ve todo el mundo. Estaría igual. Sería una buena experiencia, lo podría documentar. Estaría bueno, sí. Que se venga tipo así una cadena nacional de... De Mica, ¿no? De Cami. De Mica. ¿Viene Mica? ¿Viene? ¿Lo que está Mica? ¿Lo que está yo? Me encanta. Divino. Y cuando estuvieron poner en los premios Cleopatra, que fue... No solamente fueron los primeros premios que vos... Presentaste, sino que además eran los primeros premios que reconocían de alguna manera... Sí, el logro del premio. ...el talento de las pibas en la escena. ¿Cómo ves vos el crecimiento de las pibas en la escena? Porque llegaste, digo, en un momento bastante piola también. Claro, más, aparte que dice mucho el lado de espectador. Sí, sí. Bueno, eso creo que nadie lo puede negar. Como que hoy hay más pibas que las pueden considerar graciosas, ¿me entendés? Pero antes era como que si había pibas en la escena, ahora porque supuestamente eran lindas, o llegó porque estuvo con, o porque no sé qué. Hoy se acepta que hay pibas que son graciosas. Y por ahí hay pibas que ni siquiera andaron con nadie, ni tampoco es que son aceptadas por la sociedad, sino que posta tiene gracia. Todo eso está muy bueno. Y eso avanza un montón, es verdad. Y los premios, ¿cómo lo viste también? ¿Cómo entrevistaste a Mika Vázquez? A Mika Vázquez, divina Mika. No, pero te encontraste con bocha de gente en ese momento, que capaz era gente que vos veías su contenido. Entonces no era solamente estar ahí conduciendo unos premios, sino tipo, uy, ahora tengo que entrevistar a, no sé. Las Martuli, bueno. Claro. Fanática de todos. Son muy graciosas. Son muy graciosas y re buenas. O sea, yo estaba como, viste que por ahí te fue como, sí, literal. Aparte, yo salió eso encima grabado en el stream. Literalmente le dije a Martu, me cago. Le dije así y salió en el, yo tenía el micrófono acá. Y cuando lo dije dije, no me la conté, que lo dije. Y salió, hicieron clip, todo. Y yo tipo, no, dale. Y Marti se arrancó a cagar de risa. Y no, todo, yo estaba re nerviosa. Mal, presenté como pude. Pero estuvo bueno. No, yo me caí de risa mal. ¿Vos fuiste también? ¿Estuviste ahí? Sí, qué onda. ¿Cómo es? Ver a la pimpolla, a crecer, tipo, verla en... Y yo feliz por ella, porque estaba haciendo lo que ella quería. Más allá del reconocimiento, como yo le digo a ella. Si ella llega acá es porque tiene seguidores. Y gracias a los seguidores es donde está. Entonces es todo. Pero yo feliz por ella. La veía tan entusiasmada y feliz por eso. Te digo, bueno, sea lo que sea o dure. Claro, mandale. Las reconocen en la calle por separado y juntas. A mamá una vez fuimos a ver a Pablo Agustín, que lo amo también, que lo admiro un montón. Lo fuimos a ver, a mamá la encerraron 15 pibitos. Yo, a mí ya me habían pedido fotos, yo encostado así. Y mamá rodeada de 15 pibitos. Hola. Robándote toda la fama. Toda la fama, mamás. Me encanta, me encanta. Es Ricky Ford. ¿Y vos volvés bien o te da un poco de vergüenza? No, es que yo no. Me confío. Yo tengo miedo que un día suelte algo. Porque ella habla como que son todos sus hijos. Sí, dale, dale. Dime tanta rura. Claro, sí. Mamá André, por supuesto. Re famosa. La peponita de André. No, bueno, Geraldine, acá no. Bueno, ¿qué se viene? ¿Se viene eso que dijiste que se va a venir y que no podés contar? Sí. ¿Pero se vienen más cositas? Y estoy muy metida en el proyecto de unos mates con. Ya tuvimos a las Martulia, Mica Suárez y estamos invitando mucha gente. Así que, en ese sentido, estamos con muchos invitados especiales. ¿Eso cuándo sale? Sale el lunes de por medio. Este lunes salió el de Mica. El próximo lunes no hay. Y el próximo hay otro. ¿Es por stream y después sale en YouTube? No, se graba directamente para YouTube. Después con el invitado streamé un ratito para cerrar y descontracturar. Porque por ahí venimos dos horas grabando. Sí, claro. Claro. Y ahí descontracturo, pum, decí lo que vos quieras en el stream. Eso tiene que... El canje de yerba sale ya, ¿eh? Posta, después la mente. Ahí tiene que ver algo. Tiene que salir ya. O sea, no... No hay manera de que no salga. Tal cual. Bueno, vamos a hacer una selfie, porque acá nos sacamos... ¿Qué hiciste con todas las selfies que sacaste en los premios? Tener 140 selfies. Tengo 142.000 selfies. La subí al feed y yo dije, listo, hago un cuadro. Bueno, vamos a hacer una acá. Vamos a limpiar la cámara primero, porque si no sale todo. La mía, la tuya es mucho mejor. Así que... Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Un placer conocerte. Un placer verlas. Y nada, te paso ese contacto para... De una. Un parcaje de yerba, boludo. Denle apoyo después. Sí, sí, sí. Bien, vamos. Bueno. Bueno, gracias. Un gusto por invitarme. Un gusto por invitarme. Un gusto por invitarme. Un gusto por invitarme. Muy divertida. Andres. Un gusto. Cuando quieran. Ey, cuando quieras, te venís. Nos venimos. Más que bienvenidas. Igualmente, chicas. Se la lleva, se la lleva, se la lleva, Luchi Quinteros. Y yo me dejo acá. Se va, se va. Me deja sola. Adiós. Adiós, Camihara. Adiós, André. Hermoso. Hermoso todo lo que nos contó. Una genia, verdad. Una genia, me encantó. ¿Qué haces con la banqueta? Te la llevas a tu casa. Estoy, claro, despejando a... Che, qué forzuda que sos, por cierto. Sí, ¿viste? Llegaste tarde, Mateito. No te das problema porque esto se va a subir seguramente al YouTube de TLF eSports. Y además salieron unos clipardos. Yo me imagino que quienes están ahí con los clips están tipo tuqui, 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 tuqui. Mó tomá, mó tomá, mó tomá. Muy entretenido. Llegué con energía positiva. Increíble. Me voy enchufada. Sí, full, 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 full. Una energía, pum, para arriba. ¿O no? Y con ganas de tomar mate también. Ay, sí, que era un matecito. Me manejaron ahí con las yerbas. Estuvieron como 20 minutos hablando de yerbas. Sí, yo estoy para unos mateicos. Unos mates, por favor. No, pero a mí me parece re zarpado todo lo que hace Cami porque es re chica, ¿entendés? Y arrancó ahora y la está re pegando. Entonces, es como, ojo, porque hay un camino muy largo ahí. Hay que tener ganas de hacer tanto, ¿no? Salí del secundario y pum. Pero está buenísimo porque a mí me pasaba eso, que yo salía del secundario y era como, bueno, ¿qué estudio? Y he atravesado muchas carreras antes de estar. Tiene 19 años, sí, sí. Qué lindo ver a los chicos, la cara. Ahí está Sofi. Sofi Carmona puso corazones, corazones, corazones Cami. Le contamos a Sofi Carmona que Cami dijo que era fan de ella. Dijo que quería ser como vos, no solamente que era fan tú, sino que quería ser como vos. Claro, te veía en tus videos y decía, quiero ser como ella. O sea, quiero ser como ella. Quiero eso. Se puso la gorra el stream Element, sí, ¿no? Hubo ahí una baneación de 15 segundos. Y como decíamos, Cami no es la única invitada del día de hoy. Tenemos una más, una sorpresita más. Me gusta que las invitadas del día de hoy son mucho de la voz. Sí, sí, sí. De la cantación, de la locución. Qué talento. Recién mangueamos una locución. Ahora tenemos que manguear la cortina del programa. Tipo, ¿cómo harías la cortina? Las pibas también, las pibas también. Algo así, ¿no? Ojo, ojo con el jingle. Ojo con eso. Pero sí, como dijimos, en cualquier momento esta puerta va a sonar. Y vamos a tener a la segunda. ¿Cómo golpea, che? Con el timing. Me encanta el timing. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Puede ir pasando. En este momento recibimos a Mary Granados. No golpea tan fuerte, ¿no? Golpearon, golpearon por ti. Hay que traer. ¿Cómo estás? Vamos a traer una banqueta. ¿Cómo andamos? Te voy a traer una banqueta. El Susano no falló hoy con la banqueta, ¿eh? Ah, tenés silla gamer, te tocó, mirá. Vamos a... Se ve muy cómodo, yo. ¿Cómo andamos? Para primero y principal vamos a mostrar la facha que vamos a dejar. Hay que mostrar el luxito, ¿eh? Me encanta, me encanta. ¿Qué onda el tiro bajo ahora? ¿Viste que volvió? Hay gente diciendo, muerte al tiro bajo, que no vuelva, que no vuelva, que no vuelva. Sí, pero si no... El pupo para mí es lo polémico. Si no mostramos el pupo, capaz que... Me encanta. El pupo me suena a Cristina Aguilera. La pupera, claro. Yo soy... No, creo que soy más grande que vos. Tenés un... No, pero por un par de días, porque yo cumplo el viernes que viene, 29 años. Ay, pero yo cumplo 30. Bueno, pero cumplís el 19 de mayo, ¿no? Ay, sí. Taurina. ¿Y cómo sabes? Porque estuve ahí, me pusieron a laburar... No, estuve ahí en una investigación. Saluda a la gente en el chat. Hay gente que sí te está saludando. Hola, hola. Te saluda. ¿Cómo te llevas con... La lanesa. Con todo este espacio, con la cosita gamer, con... Sé sincera, ¿eh? Me siento muy joven, chicas. O sea, siento que estás de jóvenes. Pero sos joven. Bueno, que estás moviendo recién. Hola, pero recién... No, recién había un bebé acá, claro. Literal, recién nacido. No, o sea, me siento cómoda, pero nunca lo hice. ¿Nunca jugaste nada, nada, nada? No, de chiquita, poné el Crash. ¡Oh! Juegazo. Juegazo igual. Juegazo igual de Harry Potter. Bueno, los Sims, pero eso ya no sé. ¡Re! Sí, 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 sí. A ver, gamer es... Quien juega al Candy Crush es gamer. Ah, bueno, soy gamer. O sea, cuenta como gamer. Y me voy como 4.000 estoy. Vamos a tener a Sofi del otro lado que apareció. ¡Sofi! ¿Está por ahí en cualquier momento va a aparecer? Hola, Sofi, desde Los Ángeles. ¿Estás en Los Ángeles o estás en San Francisco ahora? Yo la escucho, yo la escucho. Ella creo que no la tenemos todavía en stream, pero ahí está. En cualquier momento ya aparecerá. Qué envidia, ¿verdad? Sí. Bueno, igual... La amamos, pero nos da envidia sana. Envidia sana... No se lo merece. Pero igual... Envidia sana, pero... Pero nada. Vos en cualquier momento, literal, en cualquier momento vas a estar en un escenario lleno de gente. ¿Te imaginas? Ojo, pero está Nick y Nicole. ¿Por qué no podrías eventualmente? O sea, tranquilamente podrías llegar a un Coachella para Meli y Ganados. Ahí va. Tenemos a Sofi, ¿estás ahí? Sofi, ¿los escuchás? ¿Los recibís? Hola, fuerte y claro. Ahí está. ¿Cómo andás? Hola, amores. ¿Cómo andan? Todo bien. Todo súper bien. Radiante y espléndida. Te vemos. Vimos tu video. Increíble. ¿Vieron mis shitposts total? O sea, no les voy a mentir que no fue filmado por una camarógrafa de la primera calidad de la primera voz. Pero boludo, estuve cerca de Justin Bieber. Hola, Meri. Yo con Harry me puse una remera que dice ex homosexual. Claro, sí. Ay, Dios, lo que es Harry Styles, me encanta. Es una cosa de locos, o sea... ¿Quién no le gusta, no? Mal, bro. ¿Es una persona que no le guste Harry? Sí, bueno, obvio que hay. Pero me parece que dentro de todo la gente lo respeta mucho en la escena, ¿no? Es como que el que lo escucha dice, bueno, sí, tiene talento. Es como... No sé, el otro día, viste que cuando estás de viaje, yo siempre que llego digo, viste que es cuando estás de viaje, pero viste que de repente empezás a tirar cualquiera, ¿no? Y el otro día empecé a flashear que capaz Harry Styles es como el Taylor Swift de los chabones. Ok. Es jugado a decirlo, capaz. Ok. A mí me... Banco, banco. Sí, sí, banco. Yo la otra vez iba a tener una comparación, que me van a agarrar y me van a matar, pero yo creo que si el chabón le mete, le mete, hay como una cosa Freddy Mercury ahí. Ah, sí, ¿hay algo arriba del escenario? Hay algo, hay algo, hay algo. Sí, es verdad. Tiene, no, tiene energía de arriba del escenario, que para mí muy pocas personas la tienen, y que cuando llegan cambia. ¿Saben quién la tiene en Argentina? Que a mí me la flasheé esa energía, a Katiel. Ok. En cualquier show. Totalmente. Tiene invitado a Katiel y el tipo ya entra saltando, ya te comparte como una energía y te la contagia. Harry le pasa un poco lo mismo. No hacía Billie Eilish, uno de mis personajes preferidos, que también les mostré un poquito del show en el video. ¿Te pinchó? O sea, ¿te la bajó? No, no, pero bueno, ella hace música para llorar, música triste, música deprimente. En sus canciones nos habla de todo lo que le atormenta la fama. Y entonces eso se traduce después en la puesta en el escenario. Tipo, no tenés por qué ser un animador de cumpleaños arriba del escenario necesariamente, ¿no? O sea, es más dinámico de ver, pero bueno, muy loco también la propuesta de Billie, como una propuesta mucho más cercana, más de tipo disfrutemos, disfruten este momento. Billie me dio la sensación de que podríamos ser cualquiera de nosotras. Y ya que la tengo a Mary ahí y que vos le preguntaste eso, caro, yo como se puede ser una rana. Claro, no, primero, como que quiero saber un poco eso. ¿Te pasa que a veces sentís que las estrellas artistas son como algo distinto a vos o te sentís que podrías ser ellas? Claro, porque literal, es verdad. A ver, con Billie justo me pasa que me puedo sentir identificada porque no, o sea, no, mirá, no sé, hasta en la ropa que usa, hasta los movimientos. O sea, yo siento que hay gente que baila y tiene una coreo y bailines increíbles. Y Billie también baila, pero como que siente la música con el cuerpo, que es más o menos lo que a mí también me gusta hacer arriba del escenario, porque yo no te tiro un pasito. Pero viste, tipo, que se mueve como que la va llevando el ritmo. Esas cosas como que me siento un poco identificada y que tampoco es música para bailar, sino que es más para escuchar y disfrutar. Y con eso también, creo que mi música también va por ahí. Recién decíamos eso de, bueno, no sé, está Nicki Nicole en cualquier momento. O sea, podría pasar. No es una locura pensar que un día Mary Granado podría estar en un Coachella. Bueno, me encantaría, obvio. Están yendo. Pero lo que se viene ahora es el Quilmes Rock. Así es. El Quilmes Rock. El 30 de abril estoy muy feliz, la verdad. Porque siempre fui. Claro. Siempre fui a ver, no sé, de adolescente, tan biónica, babasónicos, bueno, todas esas bandas y de repente ahí, tocando ahí. De casualidad compartís line-up con alguien que hayas ido a ver en ese modo fan y ahora por ahí te cruzás. Y con Fito. Lo que pasa es que, chicas, no me acuerdo cuál es, qué día está cada uno. No, pero no, en general. Pero que quiera ver miles. Bueno, gorilas, obvio. Nati Peluso. No fui a ver gorilas después. Ay, qué rosa. Increíble, sí, re lindo. Qué lindo. Bueno, yo me quedo ahí todo el día. Y me quedo a dormir al otro día. Sí, sí, sí. Olvídate, olvídate que sí. Uy, qué ganas de ir. Mal. Me dieron el pie. Me voy a volver una cipalla que me da bronca. Chicos, pero yo estoy tipo, ah, no saben acá el baño. No sé si vieron que les mostré en un momento. Sí, pero no entendimos esa partecita. Fue muy cortita. Muy cortita porque era como tipo, chicos, hay baños de verdad. No hice baño en un baño químico. Eso fue el desempeño de hacer químicos. Más a este que voy. Claro, porque ahora me voy mañana a Coachella. Estoy dispuesta a todo esto, les cuento. Datos, no opinión. Es muy duro, es muy duro porque es un día muy largo. Pero pará, recién me hicieron acordar algo que me parecía ocupado y es que, hay una aplicación de Coachella, que vos te la tenés que descargar cuando llegás. Y en la aplicación vos podés marcar a los artistas que te copa ver. Y la misma aplicación te va armando como un mapita con los horarios de dónde tenés que ir para ver a todos los que querés. Bueno, hermoso. El canto me pareció épico. Muy copado, muy copado. Son esas cosas que después uno dice como lo de los baños, que ya llegarán acá, viste. Ay, por favor, porque es muy cierto lo que dice ella. Imagínate, estás indispuesta, tenés que... Menos mal que no hay baño químico. Si estás dispuesta, menos mal. Pero me lleva a querer saber cuál fue el mejor recital al que fuiste en tu vida. Ay, no sé si el mejor, pero el que más me gustó por amor a él fue Cerati presentando Ahí vamos, en obras. No, y aparte es tipo un histórico que te guardás acá en un bolsillito en el corazón. Y Alejandro Sanz en vivo, chicas, no saben lo que es. Tremendo. Y fuimos en Miami en una arena, que no me acuerdo cuál era, pero gigante. No, no, lo hermoso, la banda que tiene, todos hacen todo, viste. O sea, de repente el bajista se saca el bajo y va al teclado y van cambiando. Chicos, todos están virtuosos van a ser. Increíble. Ahí Fede te dice, hola, Sofi. Sí. Está por ahí Fede Gentile, que le mandamos un beso muy grande. Ay, pobre, que lo dejé colgado el otro día en el evento, chicos. Sí, pero no, fue una F total eso que pasó. Fue una F total, boludo. Total y completo. Vas a, preguntan si después vas a tocar después del Quilmes Rock. Me refiero a si, imagino si hay alguna fecha post. Lo que sucede después del Quilmes Rock es que estoy con Abel en... Opa. O sea, yo formo parte de su banda y hay 30 óperas. Junio, julio y julio. 30 óperas. Es una maratón. Sí, 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 fuerte. Miércoles, jueves y viernes por tres meses. Así que, o sea... Y qué onda viajar con Abel, la gira con Abel, cantar con Abel, o sea, qué onda... Abel, contame, no, bueno. No, Abel, claro, total, o sea, qué onda estar haciendo un show tan grosso, para alguien tan grosso que tiene. Primero, tanta experiencia. Segundo, tanta visión a futuro. Porque hace poco escuché que Abel Pintos me contaba que con él está, tipo, viste, como trabajando con artistas para empezar a producirlos y para empezar a, como, no crearlos, pero a fomentarlos. ¿Cómo es, tipo, eso? Tantos años de carrera. Tantos años de carrera, alguien que la tiene como el panorama tan visto, ¿no? Bueno, es, te sentís... Primero que la banda es como re familiar, como que el grupo es hermoso, todos te reciben muy bien y Abel está como en un momento muy amoroso, como familiarmente, porque recién tiene un hijo. Está largo, está como sensibilizado. Sí, total, está muy amoroso, entonces es como, todo es amor en esa banda y en la gira y él es lo más, y de él como que aprendo día a día, bueno, no solo en el escenario, sino la humildad que tiene, es muy gracioso, es muy divertido, es lo más. Así que, muy feliz, o sea, realmente aprendo día a día, con cada experiencia de la gira. Es muy lindo y muy divertido. Con Abel sos, formás parte, digamos, como del equipo como corista, ¿no? Sí. Y hay, esto de la total ignorancia, hay mucha diferencia entre el ser corista o el mandarte sola ahí en el escenario a cantar, digamos. ¿Cómo lo vivís? Y bueno, no sos, o sea, él es el jefe, ¿me entendés? Claro. O sea, vos cuando cantás, cuando sos el cantante de una banda, sos como el jefe, entonces tenés mucha más responsabilidad, o sea, no es que salís a cantar y ya. Si pifías en un coro, por ahí nadie se entera, o decís que tenés esas licencias. Puede ser que nadie se entere, depende del momento, porque hay momentos que cantamos muy solas, nosotros tanto, mi compañera y yo, y hay momentos que capaz, y aparte todo el mundo cantando, viste, o sea, las canciones de Abel, todo el mundo las canta, entonces capaz no te escuchan, pero no suelo pifiar. Ay, coro, coro público. Claro, sí, te acuerdas. Hola, Ari, ¿cómo estás? Tranqui, hola, Sofía, ahí andan saludando, hola, Luciano. Lucho, mi sueño es tocar la batería algún día con vos, Mary. ¡Ay! Bueno. Que venga, abre la puerta, Lucho. Bienvenido. Hola, Ari, ¿cómo andás? Muy buen programa el de ayer, amigo. Bueno, ¿y cómo es la preparación para, así, para un festival tan, tan pulenta? Ay, que no, igual, a mí, como que yo no caigo, no tengo nervios hasta, no sé, diez minutos antes de la tarde. Ok, claro. Como que yo estoy re chill, tengo una, realmente, mis músicos son muy buenos, así que también es como que mucha confianza, porque son realmente muy capos, muy talentosos, y nada, la verdad que tranquila, porque todo viene bien. Una vez que salís igual, bien. Sí, son nervios diez minutos antes, entrás al escenario y ponele que la mitad de la primera canción son nervios y después se te va. Ok, claro, sí. No es para tanto. Ok, ok, ok. Es como esa preview de, es esto, ahora es. Sí, es más, siempre digo que la primera canción tiene que ser tranqui. Claro, el X. Claro. Es muy pulenta. Si hacés una, tipo, no sé, con mucho agudo o mucho grave, a ver, como te triunfala todo. ¿Vas con una con la que te sientas segura? Claro, una que te sientas segura, tranquila. Yo te digo muchas veces romper el silencio. Tipo, Mary es una gran rompedora de silencio, o sea que va, de repente ella llega, hola, ¿qué tal? Se siente en un lugar y como que empieza a encantar a los demás. ¿Cómo es esa sensación de cuando por ahí o te están esperando o no te están esperando? ¿Cómo cambia, cambia mucho? Ay, pará, ¿cómo rompedora de silencio? Yo siento que un montón de veces te he visto, tipo, en lugares donde por ahí, tipo, bueno, nadie está esperando a que toque a alguien y de repente llega a Mary y te pone a tocar, ¿entendés? Y es como, uh, bueno, todos se quedan, tipo, ah, guau. ¿No? Sí, me gusta eso. Yo he, no sé, cantado, mis amigas en previas, ponele, con pibes desconocidos. ¡Cantate una! ¡Cantate una! Y yo cantando ahí, los pibes mirando, tomando Fernet, no sé, cualquiera. Pero yo me siento cómoda, es como con lo más cómoda que me siento, ¿entendés? No es que necesito prepararme o no sé, yo canto, es como algo natural. ¿Quién pudiera? Bueno, pero hay gente talentosa de un montón de cosas y yo... ¿De dónde estás vos? De Rosario, no sé. De Rosario, porque ahí Luciana dice, mire, la otra vez fui a ver a Cruzando el Chaco en la Plata y me acordé de vos. Ay, ¿y por qué? Porque toqué con ellos varias veces, puede ser. Lucho maneja toda la data. Me encanta, me encanta. Son lo más. ¿Por qué pone carita triste? No sé, le dio nostalgia. Siempre para, para, pausa, pausa, pausa. Siempre debato con mi mamá todos los días, que creo que está en el chat mi mamá también. Porque mi mamá dice que esa carita es triste y yo digo que es una carita de sensibilidad. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea como así de puchillito. Ahora la pusieron sonriendo, ¿vieron? O sea, los mismos ojitos, pero sonriendo. Me gusta. Como de emoción. Eso me gusta más. Tenemos los emojis actualizados, ¿eh? Actualizados de celu. Todas las emociones también se van a ver. Y, bueno, hablábamos un poco eso de armar el set list en base a... Lo armás post en base a un poco lo que la gente quiere escuchar, la comodidad tuya, de tirarte a la pileta con algo que por ahí nunca hayas cantado. Pero es algo que yo nunca lo había pensado. Claro, es algo que tenés que ir midiendo. No te vas a mandar con un tema mega serpado de una. Claro. No, y aparte, por ejemplo, ahora que es el Quilmes, yo pienso... Se llama Quilmes Rock, obvio. No todos los que tocamos hacemos rock. Yo no hago rock, yo hago pop. Tengo algunas canciones rockeras, pero pienso... Esta va más, ¿entendés? Es como más rockera que otras. Claro, no hay mucha balada. Por ejemplo, yo soy muy de la balada y no voy a tocarme cuatro baladas seguidas en el Quilmes Rock, ¿entendés? Así que también vas pensando en qué contexto estás tocando. Así que es muy para arriba la lista del Quilmes. Y hay una sorpresa, que en realidad ese día no va a ser sorpresa, pero ahora es sorpresa porque todavía no salió. Pero ese día ya va a haber salido. Pero hay pistas recorriendo... Es un feat con una persona... Bueno, ya lo hablamos. No se lo aguanta. Ya lo hablamos. Ok, se mencionó. Claro, con la persona que yo mencioné. Con la persona que hemos mencionado. Hola, Pechen. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Y Lucho dice, ¿por qué una vez teloneaste a Francisco Lago en el Teatro Bar de La Plata? Y justo me acordé de eso. Ah, impresionante. Eso estuvo re bueno porque no fue telonear, sino que fue en el medio. Ah, mirá. Es interesante. Sí, como un recreo de la banda entre yo toqué, me fui y volvieron. Está bueno eso porque imagino que de alguna forma agarrás también a... O sea, como el mood del show es distinto al que cuando la gente está recién llegando, que estás ahí teloneando, como que hay más atención, ¿no? Sí, sí, sí. Es otra... Sí, esto es re bueno. Me pareció re buena idea. Está pícola eso. Como un recreito en el medio. Un recreito. Sophie, ¿algo que quieras preguntar? Mira, dos... Primero, me agarraron raro porque son las 4 y 20 y ayer viví el día 4 y 20 y me quedé mal. No, es... No, no va a caer, qué boludo. ¿Qué tal a...? Sí, claro. A mí me encanta escuchar a Mary. A mí me encanta. Quiero saber un poco del futuro. Ya ahí está como tratando de spoilear algo. A mí me gusta mucho, como siempre Mary tiene como eso, como su propia impronta de hace muchos años de muy chica y verla crecer y como empezar a definirse cada vez más en los sonidos, en la estética, en la propuesta, en todo. Para mí es increíble. Así que quiero saber cuál es el futuro, Mary. ¿Qué estás flayando? O sea, por un lado el futuro real, tipo, bueno, capaz me decís voy a sacar un disco o algo, pero ¿cuál es el futuro mental? O sea, ¿en qué anda tu cabeza? Guau, qué profundo. Qué buena pregunta. ¿En cuál estás? Claro. No me den espacio para hacer una pregunta que me voy a la concha de la hora de la próxima. Me encanta, me encanta. Esa es mi buenísima pregunta. Bueno, a ver, la verdad que la estoy pasando muy bien también con Abel, o sea, con la banda y yendo de gira y todo esto va a seguir. Ok. Tenemos tres meses por delante y después seguramente más gira y eso está buenísimo, así que eso lo re disfruto, pero también, viste, hay momentos que decís, ay, me me olvidé de lo que era cantar mis canciones, viste, en un escenario, así que estoy muy feliz con el Quilmes. Así que como me gustaría lograr ese equilibrio de hacer las dos cosas a la vez, que obviamente, no sé, capaz no puedo sacar un disco entero para el fin de año porque tengo otras cosas, pero seguir haciendo mi música, que tenemos un montón de canciones como, viste, sin largar, pero están, así que producir, producir esas canciones e ir sacándolas. Y a nivel mental, lo obviaste un poco. Sí, 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 hizo como, ¡ay! A nivel mental, tipo, musicalmente. Como vos interpretes la pregunta, como vos sientas, ¿qué es lo primero que pensás cuando Sofía dijo, a nivel mental, cómo veías el futuro? Mira. A ver, escuchame una cosa. Yo busco siempre disfrutar todo lo que es la música, no solo tocar en vivo o hacer canciones, sacar temas, todo me gusta, o sea, ir a un estudio, disfruto mucho estar 12 horas en un estudio grabando, disfruto mucho los ensayos para algo, por algo mi segundo disco se llama 10.000 metros de felicidad, porque es lo que siempre estoy buscando cuando hago música, porque realmente es lo que me hace más feliz en la vida. Así que lo mental siempre está en, no solo hacer, claro, hacer música, sino que disfrutarlo y ser feliz gracias a que hago eso. ¿Qué onda? ¡Ay, me encantó! Muy bien, diez. Aprobadísima la respuesta. Hola, Tiago, ¿cómo andás? Hola, Tiago. ¿Habalí? Profundo. ¿Sabés que a mí me la res la llevó a Mary? Es como un poco, no sé, veo esa impronta, perdón, que bueno, les dije, estoy en un día muy cipallo, pero porque estoy en Estados Unidos mientras hablo, para que se suman. Vengo del Coachella, que fue el primer fin de semana, y ahora me voy otra vez al Coachella, que se repite el segundo fin de semana. Y si algo me llamó la atención, que creo que lo puse en el shitbox, es que tanto Billy como Harry, como todos los artistas, hacían mucho hincapié en disfrútalo. Y a mí me pasó un poco antes de venirme acá, que decía, como todos me decían, che, te vas a re divertir, te vas a re divertir. Y yo tipo, uy, la puta madre, me voy a re divertirme. Tengo que re divertirme. Tengo la presión. Entonces, como había algo muy interesante que decían los artistas que me hizo acordar a eso, que era como ellos decían, che, disfruten este momento, diviértanse, no importa si ponen cara de boludos, lo decía Billy, ¿viste? No importa si ponen posiciones que no están buenas, como suéltense a divertirse y a disfrutarlo. Que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil cuando uno sueña con algo, una vez que lo está viviendo, poder vivirlo realmente. Imagino también que a la hora de pasar un proyecto, lo que puede ser, no sé, un disco que tiene un montón de distancias, en el medio, por ahí, en el propio estrés de cumplir, en el propio estrés de las expectativas, en cómo te perdés. Sí, sí, o no disfrutás el camino para llegar a algo. Y lo peor es que después llegamos y queremos otra cosa, ¿viste? Claro. Nunca se puede disfrutar el fin, ¿viste? Claro. ¿Cuál es la parte que...? Mucha gente es la de tipo, la gente que cree que lo mejor está en otra parte, la felicidad está en otro lado, ¿viste? Claro. Che, por ejemplo, en una fiesta o en un festival, che, vamos a la barra a ver qué onda, che, vamos a la segunda pista, eso me pone del orto. Claro. Claro. Sí, es tipo el disfrutar el momento y en la vorágine de todo el laburo. Debe ser un montón, pero hay una parte en particular en donde cuando te parás y en un momento no se te observás y decís, che, sí, este momento donde estoy acá en este escenario es lo que más disfruto o este momento donde estoy grabando la canción es lo que más disfruto. Y sí, el escenario y el estudio para mí es lo que más disfruto. El escenario lo que tiene es que tal vez con los nervios o la adrenalina o lo que sea no te das cuenta en el momento. Ok, claro. O pensar, no sé, que hay que afinar, que hay que, no sé, ¿viste? Esas cosas de que estás haciendo algo para mucha gente. Entonces, sí, lo re disfrutás, pero es cortito, ¿viste? El estudio es hermoso, tipo, no sé, capaz vas todos los días de la semana y estás ahí al pedo, capaz no tenés que hacer y ahí surgen cosas, ¿entendés? O grabás, no sé, 20 veces una misma canción para ver, nada, tipo, cuál es la... Yo, para mí, no entiendo, vas tipo, como Snoop Dogg al estudio, tipo, ahí a jantear, y como, ah, una melodía, no sé. No, o sea, sí, se puede hacer eso, mucha gente hace eso. Yo, nosotros vamos más como con la canción pensada y, pero a veces, viste, no sé, pensás en algo y cuando lo llevas al estudio y se transforma o no queda como pensabas, como te lo imaginabas, entonces, nada, tenés que estar ahí como... El ocio es también como para abrir la cabeza, ¿viste? Claro. Como que siento que si tenés poquito tiempo, no tenés tiempo de imaginar y capaz si estás al pedo, justo, no sé, yo tengo, yo grabo en un estudio que es de un amigo mío, entonces puedo estar ahí, no sé, todo el día, ¿ves? Y si estás al pedo, salen, surgen cosas. Entonces, está bueno estar mucho tiempo haciendo música, haciendo canciones. Sí, estar en el mood de grabación como que te impulsa de alguna manera... Que no sea un trámite, ¿me entiendes? Entiendo. Bueno, a ver, entramos, grabamos y nos vamos. Si no, hay muy rosarino todo lo que dice porque dice, entramos, grabamos y grabamos. Entramos, grabamos. Ni una S, ni una S metió en... Entramos, grabamos y nos vamos. Así, tú aquí, hola, Flea. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Un poco que puede ser que el show y el estreno en el escenario también le termina de dar sentido a las tardes de estudio. Obvio, claro. Es como, bueno, acá es donde todo el círculo cobra sentido, digamos. Obvio, sí, porque es donde como que das a luz al material para que la gente lo conozca. Es literal, es como parir, ¿viste? Es como parir, dice como si fuera madre ella. Claro, lo dijiste como a tu voz, y yo que tengo ocho hijos. No, no, pero es como creás algo. Estás hablando por todas las madres en este momento. Ay, un montón. Me parece que me bajo. No, pero como que creás algo muchos meses y de repente lo das a conocer al mundo. Es parir. Sacar un disco es parir. Y después tocarlo es que el mundo lo conozca. Claro, es tipo, miren el bebé. Es como el bautismo, mírenlo. Claro, exacto. Está bien, cada uno tiene hijos como quiere. Claro, mis discos son mis hijos. Hay gente que tiene gatos, perros. Ella tiene discos, ¿cuál hay? Bueno, por favor, la relación de Mary y el gaming. Nos contaba un poco, ¿no? Ahí, por el costado. Gaming, jugaba a los Sims, era muy adicta a los Sims. ¿Hacías en el Sims que sea artista? Porque viste que podés mandarle que toque la guitarra 50 horas y que sea artista y haga la carrera. Sí, 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 obvio, lo hacía. Todos hacíamos que chapen, Carolo, no te hagas. No, no, pero recuerdo... Mi primer beso con una mujer fue en el Sims. También hacía cosas feas, tipo cuando las encerrás y les sacás la puerta. Ah, qué horrible. Sí, nunca lo hiciste. Sí, Sofía, no te hagas la santa. ¿Nunca le sacaste la calerita de la pile a los Sims? No, no. O sea, yo estoy... Sí, yo soy buena, lo juro. Jugaba igual que juego acá, full chape y full clapaus, 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 clapaus. Vida de millonaria. Avante clapaus. Me encanta, me encanta. Yo ya pedí que tengamos el Sims por acá para algún próximo programa. Me quedas en la pincita. Claro, se ponía re meta todo. Hacés el streaming room, nos metemos nosotras. Nos metemos nosotras. Yo te stalkeé, bocha. Para mí sos una gran tuitera. Tuitera vieja. Tuitera de las viejas. 15 años. Yo también. Y en base... Te veo mucho tuitear sobre series. Sí, me gusta mucho la serie. Y en base a eso armamos algo que se llama una tier list. ¿Hiciste alguna vez? No, que es. Va, no sé. Una tier list es esto que tenemos nosotras enfrente, que ahora en cualquier momento vamos a estar viendo por acá. Tengo que toquetear. Ah, está el otro... ¿Qué hacemos? La escena... ¿Se queda Sofi? ¿No se puede quedar? Obvio. Obvio. Yo quiero que nos opine... Confirmenos. De las... Yo justo estaba acá preguntando. Justo estaba preguntando si no quieren que las deje full pantalla. Siento que tipo mi cara ahí con este cuarto horrible. Horrible comparación. Vos pensate que eso no va por ahí. Sino porque no sé si hay algo armado para que podamos estar... La escena, la escena, la escena, la escena. La escena, la escena, la escena. Claro, una escena donde podamos estar las dos cámaras y la tier list. Por eso, más que nada. Me va la pileta. No tengo ningún problema. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno. Nada, Sofi. Obvio, explotala. Lo que se venga. ¿Qué se viene el fin de semana que viene? Bueno, a partir de mañana viajo otra vez a Indio, California para ver otra vez el Coachella. Segunda oportunidad. Las bandas que me perdí porque me isolé del calor, porque no llegué, porque no llegué a los escenarios, porque elegí ver otras cosas. Una de las cosas más esperadas para mi gusto es que Brockhampton, una banda que me encanta, va a estar dando su último recital de su vida porque se separan. Y me parece que me estoy quedando sin internet, así que me estoy yendo en este humilde acto. Bueno, rompela, rompela, Sofi, mandanos. Esperamos otro shitpost. Adiós. Gracias, Sofi. Disfrutá, disfrutá. Ahora que tienes que ir ahí presente. Gracias, Meri, por venir. Y un beso a Cami. No, gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, pasaremos a lo que yo te decía de la Tear List, que es básicamente un ranking, en donde yo me tomé el gran trabajo de investigar, pero también te había leído en algunos momentos, opinar sobre distintas series. Entonces yo dije, quiero ver, hablar posta de series y empezar a ordenar en términos de top, top, buenarda, zafa, pero hay que verla, floja y mirable. Bien. Y agarré 10 series que sé que vos viste. Bien. Ay, me encanta. Bien. Buenísimo. Qué favorito. Qué favorito. No, me encanta. No fue tan difícil, fue tipo agarrar la lupita y poner tipo series y entrar a ver opiniones o algo que yo me acuerde. Vamos a cambiar. A ver acá. Sit Camp y Sit Gamer. Es esta. Es esta, pero también tenemos esta. Esta es la que a mí me gusta. Esta me gusta. A ver. Bien. A ver, arrancamos con la primera serie que tenemos por acá. This is us. En un momento clave. Está en un momento clave. Termina. No puedo creerlo que termina. O sea, yo empecé, la empecé cuando salió. ¿Entendés? O sea, fui viviendo capítulo a capítulo por semana. Tremendo. La amo. La más. ¿Qué sensaciones te genera Papá Jack? Porque a mí con Papá Jack me pasa como con Harry Styles. Es como, uh. Sí, sí, gusto. Es el que más me gusta. Kevin lo amo, pero no me gusta tanto. Jack, amor, amor puro. ¿Y cuál es tu hermano preferido? Ay, yo no la vi. Me siento. No. Es como en la que está. Pará. Aparte, pará, el que mira This is Us es como. Sin spoiler, por favor. O no te gusta o sos fan. Claro. Como que no. Pero dame una. Es una serie tipo de la onda preparada para que llores y te emociones. Corte Grey's Anatomy. Me gusta. Yo creo que te gustaría. Es sobre una familia donde hay tres hijos y te muestran mucho la relación con su padre y su madre y cómo esa relación va creciendo a través del tiempo. Claro, juega mucho con el pasado, el presente y el futuro. O sea, de repente vas a escenas en el futuro, en el pasado y así. Llanto desconsolado porque te encariñás con los personajes y le pasan cosas. Para mí los guionistas es lo mejor de la serie. O sea, como la, ¿viste que cada capítulo es una sorpresa? Es algo nuevo porque decís, ¿cómo puede pasar tantas cosas? Pero ¿no te parece que la última temporada está flojelina? Empezó, creo que empezó floja, pero ¿viste los últimos capítulos? ¿El último, el de Kate? ¿El de Kate y Toby? Sí. Ah, no, no, vamos a spoiler. Pero el que te muestran un poco la historia es muy bueno. Ese es muy bueno. Y el anterior también. El anterior también. Para mí los últimos de la última están mejor que los primeros. Están usando un poco ese recurso de mostrarte uno, uno, uno. Está funcionando. ¿Qué le pasa a cada uno en una misma situación? Ah, This Is As, sí. This Is As es muy triste. Ay, ¿por dónde la pondrías? Tené en cuenta. Top, top. Buenarda, zafa, pero hay que verla. Floja, bueno, envirable, ¿no? Porque ya dijiste que la amabas. Y Buenarda, porque... Buenarda. Sí, no sé si top, top. Ok, ok. Me faltaría como para top, top. O sea, que... Y me parece que las series muy largas siempre en algún momento se quedan flojas. En alguna partecita, claro, queda floja, ¿me entendés? A menos que sea, no sé. Bueno, ahí la vendamos ahí. Así que no le voy a spoiler. Arre. La vendamos ahí. Ahí creo que se ve un poco mejor. Creo que dos de las que están ahí, no sé. ¿Ah, sí? No, ¿cómo vas a...? La que sí es American Horror Story. American Horror Story. De American Horror Story vi dos temporadas, creo. Hay muchas. Y hay muchas, ¿no? Hay como diez ya. Sí. Tengo todos. La primera me parece increíble. Ok. Y después, ¿viste la de la casa? La de la casa. Y viste Asylum. Sí. Ok. ¿Sí? Asylum es la dos. ¿Qué se llama? La del psiquiátrico. Claro. Sí, esas dos me encantaron. No sé, después, no sé. Seguro me enganché con otra y no la terminé. No, para mí lo que pasa es que Ryan Murphy, que es el que hace American Horror Story, tiene un proceso en donde arranca muy bien y después algo consume en el medio y dice fuck it. Y hace cualquier cosa. Es verdad. Entonces, es como... No, para mí también hay gente, hay como directores que quieren seguir porque pega la serie. Obvio, sí. Glee fue súper exitosa. Entonces, bueno, hagamos 20 minutos para... Y no, señor, aprendo a cerrar. Hay que saber cuándo parar. Capaz pasó eso también. Después estaba Coven. Coven era la que eran brujas. Sí, esa no la vi. Esa está buena. ¿Sí? Sí, pero igual me parece... No, no, no. En un momento, llegué creo que a Freak Show, que era la bola del circo, y ahí dije como no, basta, este tipo me está haciendo siempre lo mismo. Espero las temporadas, miro el primer capítulo y digo, esto va a ser una hora de arte. Y después empieza así a caer en picada. Pero, por ejemplo, hay una de Ryan Murphy que no me acuerdo cómo se llama. Hollywood. Está ahí. Mirá, la tenemos por acá. Acá está. Ah, bueno, esa tiene una temporada y todo cierra, como que me parece. Ok, claro, como que se comportó. Claro. Es que yo, Ryan Murphy, no sé cuándo duerme, porque el loco mete tipo 10 millones de series. Sí, es mal. Aparte, altas producciones, o sea, no es cualquier cosa. Claro, no sé qué cosa. No sé dónde salen las ideas, ¿no? Pero bueno. Lo que es tener talento. Bueno, uno nunca sabe dónde salen las ideas. Claro. Puede salir de cosas raras. Pero, ¿dónde la ubicamos? Ah, y lo que pasa es que no la vi entera, ¿no importa? No, no, no. La pondría ahí en Zafa, pero hay que verla. Sí, la pondría ahí. Zafa, pero hay que verla. Zafa, pero hay que verla. Ok. No me cancelen. Hicieron una pregunta ahí sobre euforia a la que... Los fans de... Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. A ver, claro, ya vamos a llegar. Breaking Bad, para mí... Number one. Top, top. Sí, nada. Pero no solamente es tipo top, top, sino que es como top, top, hay que verla. Es una mezcla. Porque sí, sí, sí. Sí, es como la serie que tenés que ver sí o sí. Una de las, porque también me parece que Lost... ¡Uy, sí, te van a contar sobre eso! ¡Qué buena serie! Estaba tipo esperando el momento. Lost y Breaking Bad me parece que son las dos que hay que ver. Es como que dieron comienzo a un montón de series. ¿Viste? No sé que Lost es muy nada. Como a la moda de las series. Bueno, pero hay que... Seis. Y Breaking Bad también. Pero para mí es como que cae una... A mí sí me fue rápido. Claro. Y Breaking Bad es una de las que son largas y sin embargo son... Cierra bien, cierra bien, sí. Como que se nota que desde la primera temporada ya sabían cómo iba a terminar. ¿Ves? ¿Game of Thrones la viste? Yo no la vi. Yo no la vi, Game of Thrones. No la vi porque, tipo, la gente me molestó tanto, la conducta de la gente en internet, que tipo dije, no, no la miro, se van todos... No, yo encima la vi, vi los dos últimos capítulos. ¿Cómo? Sí, eso. Ay, no. Mis amigas se juntaron. La final es... Y dije, yo quiero ir. Yo voy. Señor. Hay North y yo voy. Claro. ¿Qué era? Sí, no, me parece bien. Sí, no, no. Ay, por Dios. No, la gente en internet sacada. Y del final de Lost, ¿qué pensás? ¿Por qué ahí? A mí me gusta. A mí me parece bien. A mí me parece bien. Sí, a mí también. Digno. Sí, a mí me gustó. Para mí que hay un extraterrestre a la Tierra, ahora acá se personifica en este estudio y te pregunta, ¿qué carajo es una serie? Y yo lo siento y le voy a ver Lost y le voy a ver Breaking Bad. Sí, perfecto. Estamos de acuerdo. Sí, son live. Perfecto. Dijeron Lost, una de mis preferidas. Sí, por supuesto. Lost se hizo larga. No sé. A mí lo que más me enoja de Lost es la gente que dice, al final estaban todos muertos. Y es tipo, pero no entendiste nada. No, lo viste bien. No viste bien. No lo entendiste bien. ¿Qué serie estabas mirando? Mal. ¿Personaje preferido de Lost? Charlie. Oh, sí. Sí, amor. Amor. Sí, sí, sí. Nos fuimos igual un poquito. No, es que no sabía que había visto Lost. Claro, la terminé hace, no sé, seis años. Claro. Es viejita. Yo estaba terminando el colecta, más o menos. ¿No? Ah, ya la mandaste. ¿2010? ¿Cómo dice? Dijo top. ¿Dijo top? ¿Apenas? Top, top. Sí, sí, sí. Total, ok. Sobre esta te vi tuitear un poco y me causó mucha gracia. Evelyn Paris es... ¿Qué? Explíquenme, explíquenme. Evelyn Paris es básicamente, es una serie bastante nueva de Netflix que tiene dos temporadas de una yankee que se va a laburar a París y es tipo todo el estereotipo pedorro de un yankee en París. Claro. O sea, todo... Ok. Es obvio que nada de eso pasaría si te vas a vivir a París. La chica supuestamente trabaja en una agencia de publicidad y demuestra que de repente se convierte en influencer. Le pasan todas cosas muy raras. Y de repente, ¿viste? Todo muy fantasía. No es que hay un camino hacia eso. Pero, pero, para mí, lo que tiene Emily in París es esta cuestión de... te enchufás el cerebro ahí y quedás tipo... que no entiendes... mirás, no tenés que pensar en nada. Claro. No hay nada, no hay nada para pensar, no hay nada... es pura felicidad. Amo a Emily in París, que es esa serie que... Igual sí, no sé si la pondría en floja en realidad. No, vos sé sincera, que el chat no te influencie, ¿eh? Ok. Vos, sinceridad al palo. Para mí es como inmirable, pero a la vez es increíble. Claro, pero tampoco diría hay que verla, bueno, hay que verla, o sea... No, 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 no hay que verla. Y no, creo que... Es muy cringe, boluda, es muy cringe. Creo que es floja. ¿Floja? O sea, es como ver una peli pochoclera que... Viste que a veces tenés ganas de ver pelis malas, no malas, sino... Pero es como que, bueno, esto es... Pása... Pérdida de mis horas de vida. Claro. ¿Floja? Floja, yo. Está bueno. Me gusta que vamos ocupando... No es necesario que... Podés repetir, ¿eh? Sí, sí. ¿A qué preguntan? Parece que preguntan. ¿Y Sense8? Yo pensé que había puesto Sense8 y no la puse, pero ¿la viste? Vi... no la terminé. Ah, falló. Falló la tarea. ¿Tiene cuántas temporadas? No, creo que se canceló, de hecho, ¿no? Habían hecho una temporada, dijeron que la iban a cancelar, se armó todo un revuelo en donde la comunidad de Sense8 empezó a presionar para que se haga un final y terminaron haciendo como... Ah, ¿una peli? Una peli o dos capítulos largos. Es verdad, es verdad. No, no lo sabía. Pero lo que vi, me gustó, no sé por qué no la seguí. Bueno, porque tanto no me... O sea... Sí, estaba buena. Yo también... Tardó mucho igual, ¿eh? O sea, entre que terminó la primera temporada y después salió ese final, pasaron dos años. Claro, y ahí ya me olvidé. Y ahí te perdieron. Claro, claro. O sea, repasa con eso de la serie. Yo a veces pienso, tipo, nada, pasa mucho. Sí, sí. Por ejemplo, euforia. Es como... Hermano, yo empecé euforia con, no sé... Sí. 20... Sí, sin pandemia en el mundo. Sí, porque no existía la pandemia, tipo... ¿Y no va a ser la próxima en 2024? Claro, yo... Vos vas a tener 32 años. Claro, no puedo tener a su señor, pero eso ni aviste, porque... Sí, sí, sí. No puedo, no puedo tener 32 años y estar mirando una serie de chicos que van al colegio. No va, no va. No, hay que madurar. En algún momento. Pero, de todas maneras, euforia... Euforia tiene un gran soundtrack. Sí. Sí. Mal. Acá me preguntaban, ¿qué opinás de la escena de euforia en donde Dominic Fyfe le canta a Sendai? A todo el mundo lo dio y yo llorando. ¿Cuál es? No me acuerdo. Último capítulo, me parece. Final de temporada. Sí, final de temporada. Ah, sí. Fue como dos minutos y hubo mucha gente criticando. No, fue muy largo, boluda. Mucho más. Tiene cosas largas euforia de repente. Como tomas de un minuto entero. Sí. Yo me puedo sacar las zapas. Como tomas de tachica, ¿no? Como tomas de tachica, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, ok. No, no me... No sé. No me parece tan... ¿Qué les digo? Tipo vergüenza. No, en aquel momento Twitter estaba prendido fuego porque con euforia pasó un poco como con Game of Thrones, pero yo en euforia me prendí así. Sí, como que mucha gente no empatizó tal vez con el momento porque lo hicieron como muy largo. Decían tipo, claro. No empatizaron. Resolveme la trama. Y estaba tipo el chabón con la guitarra ahí. Bueno, puede ser que me haya pasado algo de eso porque como que no me pareció importante. Ni la registró. Claro. Tal vez no lograron. No sé qué hice en ese momento, tío. Yo salteé. Voy a ser sincera. Yo salteé. Sí. Sí, sí, sí. Y aparte era... Hay escenas que medio que esperás a que pasen, ¿viste? Eso o te aparece un nepe por ahí y decís, pero... ¡Pero señor! ¡Mal! No quiero ver esto. Pero sacando eso me parece muy buen, como un drama excelente, euforia. Y aparte la estética. Igual yo banco que es así crudo, ¿no? Pero ¿vos creés que sin esa estética sería tan buena? Hay gente que dice, está buena la estética y al resto es una serie de adolescentes malísima. No, no, me parece una serie de adolescentes malísima, como, no sé, por ejemplo, no sé si es malísima, pero, ¿cómo se llama la española? Elite. No, Elite. Esa me parece mucho más cliché, digamos. Cierren todo. Sí, sí, sí. Euforia es como que trata temas como importantes que hay que tratar. Claro. Y no lo romantiza, que eso sea bueno, no lo romantiza, sino como, para mí no. No sé. Para mí es como que, eso es lo que pasa, no está bueno, te dice. Sí, para mí también, ¿no? Para vos no. ¿Vos no? Para mí, o sea, sí te muestra la cruda realidad del problema, pero cuando vos ves las escenas de las fiestas con esa estética y qué sé yo, y ves que están tomando todo, como, no digo que vos decís, uy, qué ganas de eso, pero como que hay una romantización. Puede ser. Puede ser, sí, puede ser. Puede ser porque es muy estético todo también. Claro, y también mucho adolescente en bolas, o sea, que eso no está bien. Sí, sí, están todos buenos, o sea. Claro, mucha hegemonía y... Lo que sí no coincide, igual eso ya estaría entrando como en la trama, no quiero spoilear a nadie, pero la parte de Zendaya me suena que necesita una conclusión, ¿entendés? Sí. No puede ser que la mina se esté cagando tanto en la vida y nunca le pasa nada. No, ni una consecuencia, ni una consecuencia. No, ni una consecuencia, no existe, no existe causa-consecuencia. ¿Dónde vamos? Y Buenarda. Está acá, ¿no? Acá, Buenarda. Bien. Vamos con la otra, Fleabag. Fleabag es muy buena serie, quienes no la hayan visto, recomendamos. Increíble, increíble. Me pone muy mal que haya terminado, pero me parece bien a la vez. Segunda temporada mejor que la primera, ¿estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Pero igual la disfruté. Una maravilla. Lo amo. Qué hombre. Lo amo con todo mi corazón. Para mí hay que verla sí o sí, esa. Ok, pero no es zafa, sino que es un acá. Tendría que haber uno que dijera hay que verla sí o sí. Bueno, pero esa es Buenarda. No, no, para mí Fleabag va en top, top. Ok, me encanta. Para mí es de mis preferidas. Top, top. Es que ella es increíble también. Friends. Yo voy a confesar que nunca vi Friends. No. No, agarré capítulos así, tipo, pero nunca me senté a verla. No, no, yo la vi entera y después la veía, tipo, para irme a dormir, ponía un capitulito. Claro, ok. La amo, top, top. Opa, me gusta. Sí. Me habías mencionado Hollywood. Hollywood y zafa. Ok. No sé si Buenarda. Ok. Es como que es una temporada, ¿no? Es como de rellenito. Claro, es cortita, está buena, pero no sé si ponerla a la altura de Euphoria y Dices. Entiendo, entiendo, entiendo. No, claro, claro. La Casa de Papel. Ay, no vi la última temporada. No. Estuve mal. ¿Sabés lo que hice? Estaban todos muertos. El te lo resumo y no vi la temporada. No, estamos bien. ¿Hay que verla? ¿Me tengo que ver? ¿Me la recomendás? Sí, sí, sí. Ok. Sí, porque la parte es cortita, está redonda. Ok, ok, ok. Bueno, sí, la de La Casa de Papel. Ay. Y las primeras temporadas me parecen excelentes. La primera y la segunda, una maravilla. Sí. Pero, no sé. Y después ya es muy repetitivo. Un poco lo que pasó con, decíamos, ah, esto de hay que saber cuándo parar. Sí. Total. Totalmente. Y porque la re pegó, entonces, pues, hagamos 80.000 temporadas. Sí, no, no. Lleva un momento que ya es muy repetitivo, señor. Muy buena filmación y soundtrack. Para mí es muy tribunera. Y llegó un momento donde nos dijeron, vamos a darle a los argentinos todo lo que quieran. Todo lo que quieran. Y metieron, faltaba que aparezca Diego Maradona ahí en el medio de La Casa de la Moneda y Timbre. Era como... No, el problema es que no fue desde el principio igual, o sea, nunca, al principio no era Pocho aclaradera, una serie que me parecía excelente. Y después se fue tornando tipo hollywoodense. Sí, punto. Y ese cambio fue el raro. Pero... Está bien. O sea, la pondría en buena onda, capaz. ¿Sí? Mirá. Ay, no. ¿Vos decís que no? No, no. No, no. Quiero influir, se quiero influir. Es que para mí la comparás con... Con Zafa, pero hay que verla. Eh, para mí sí. Sí. Pero no te quiero influir. Bueno, sí, porque hay que verla. Porque todo el mundo habla, o sea, te quedas afuera de... Y va quedando una que para mí es un serión, pero un serión fuera de joda, ¿eh? Sí, yo vi un poquito y dije, ay, me da impresión. Interactuamos un poco sobre la serie. Tengo amigas que la ven, si la veían antes de dormir tenían pesadillas. Ah, un montón. No, claro. No, no, yo no llegué a ese punto. O sea, yo la vi muy poquitos capítulos y no pasaban a turbio, como muy turbio. O sea, llegaba como al punto en el que había otro chabón rondando y encerraba al chabón y ya está. Sí, 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 no, es heavy. No mucho más. Si te relacionás con hombres, creo que te hace perseguirte un toque. Sí, sí, sí. Vicky Pedretti, para mí se come la segunda y tercera temporada. Mi historia Pedretti es una actriz que aparece segunda y tercera temporada, que para mí es argentina, aunque nunca... Ay, sí, tiene mucha cara. Mal. Vive en Villacrespo, para mí. Sí, sí, sí. Ay, o sea, no sé si verlo. O sea, me da ganas de verlo por todo lo que dicen. Sí, sí, sí. Pero no sé. Para mí hay que verla. ¿La viste sola? Sí. Ay. No, sí, es revirable. No da miedo, es medio perturba. Lo enchufás a Fran un rato a la tele y la miras. No, Fran no está por eso. La amo, sí, me encanta. Top, top, yo la meto en top, top. Me encanta, bien. Y va a tener otra temporada, ¿o no? No, va a tener otra temporada. Va a tener otra temporada. Me encanta. Vamos a... Me gustó como quedó, no hay nada invirable. Ojo. Me parece un invirable con... No sé. ¿Qué tiene que ser invirable? No sé. Tiene que ser una ridiculez. No sé. Sí, no sé. Algo muy feo de ver. Acá mencionan el juego del calamar, no sé si la viste. El juego del calamar me gusta mucho. Está buena. Yo la entré a ver, apenas salió en plan, ¿qué es esto? Y después fue tipo... Sí, juro. Y al lado de Breaking Bad también pondría Black Mirror, me parece también de la... Ah, es muy buena. Sí, obvio. ¿Vieron Lodeas and Robots? Que es de animación. No la vi, pero la manejaron mucho. Si les gusta la Mirror, Lodeas and Robots, les van a encantar. Aprovecho para recomendar Way Lotus. Es muy buena. ¿Cuál es? Está en Amazon, actúa la que hace... la que está en Euphoria a la Rubia. Sí. Sidney Winnie. Sí, sí, sí. Muy buena. The Sinner también es muy buena. Ay, The Sinner. Pero bueno, quedó bastante lindo. Sí, muy copada. Lo están viendo en pantalla. Y a la gente le vamos a compartir para que armen su tier list en base a la serie que vio a Mary Granados. Ah, bueno, genial. Me encanta. Y bueno, llega el momento donde yo recién decía... Van dos pedidos. Un pedido más serio y un pedido más en chiste. Cami Jara, que estuvo antes que vos, nos hizo la... Como si fuese una locución sobre, bueno, lo que es el programa Las Pibas también, los jueves de 1921. Ay, no, me van a hacer un jingle. Queremos quedar en la cortina de Las Pibas también. Ay, no. Un montón. Yo pensaba, tipo, Las Pibas también, Las Pibas también. Era una cumbia. Pará, y es... ¿Cómo se llama? El canal de... Las Pibas también y el canal, complicadísimo, TLFI Sports. TLFI Sports. Ay, no. Paren, no. Yo te sigo con Las Pibas también. Esa es la base. Reconozcamos que es un montón. Sí, la estoy matando. La estoy matando. Se me ocurrió ahora. Esto no está chequeado ni con producción ni con nada. Las Pibas también, Las Pibas también. T, T... Claro, es que TLFI... TLFI Sports. ¡Ah! ¡Muy difícil! Ay, me gustó igual. Me gustó como acá te la... TLFI. Es muy difícil. Ojo, eh. Estoy para cantar. TLFI Sports. Oh, no. Ah, está la I después. TLFI Sports. Bien. Ahí está. Las Pibas también. Listo. Yo estoy conforme. ¿Quieres producir también? Yo, Bizarrap, ¿quién te conoce? Claro, no sé improvisar así como... Claro, nunca me va a llamar Bizarrap, chicos. Pero a mí toda esta conversación me sirve como cortina. Así sin cortes, sin nada. ¡Ah! ¡No, no! Sin nada. Pensar un rato y se las mando por audio. ¡Bien! Bien, me sirve. Para la próxima. Igual, a mí me gusta que me cantes algo. Claro. Dame algo, lo que quieras. No sé, lo que gustes. Entonces, vi que tenés unos covers, pero el cover que tenés de My Immortal de Vanessence es tipo... Bueno. Pero falta un piano, no sé cómo... Claro, sí. Sí, no... Mirá, el tono no me acuerdo, pero ponele... Lo que quieras igual, ¿eh? My Immortal es... You cry to wipe away all of your fears. You scream out and fight away all of your fears. And I hold your hand through all of these years. And you still have... ¿Sabes qué me encanta? Me encanta que fue tipo cantate algo y arrancó, pero no hizo ni un... O sea... Excelente. Puso primera. Excelente, me encantó. Es un montón. Pero la naturalidad. Sí, 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 no. Creo que incluso como esa dulzura de la voz, del canto, está cuando las ya. Es como que viene así, amorosa. Gracias. Está como... Me encantó. ¿No? Puso feliz y como que... Sí, como que me... Me dio un mimito. Y encima, yo le contaba, yo contaba cuando hablábamos y decía, no, a mí... Contaba que me pasa que cuando la gente canta en una reunión o lo que sea, yo me siento muy inútil porque no sé qué hacer y solo tengo que escuchar. Bueno, pero también vos, o sea, no sé, yo haciendo esto también me puedo sentir inútil. No, pero charlamos, ¿qué sé yo? Cada uno con lo suyo, chicos. Que cante en castellano. ¿Tenés? Ok, ok. Era tipo, obligatorio. Y alguna mía o no, para que me vayan a escuchar. Sí, obvio. El 30, ¿no? El 30 de abril en el Quilmes Rock. Igual, vayan, Spotify, YouTube, lo que sea. Obvio, por supuesto. Y ahí estoy con mis... Tengo cinco discos, digamos, pero en realidad tengo dos míos y tres de covers. Ok. Y alguna mía... Bueno, alguna que vaya a sonar en el Quilmes, puede ser... Nada está escrito, que la canto con mi hermano Migue. En Quilmes la canta sola. Pero la canto con él. Dale, Migue. Y Spotify. Dale, Migue, cómete. Le jugué al FIFA, Migue, el año pasado. Y le gané como 13 a 1, pobre. ¡Oh, 13 a 1! Él jugó con el Paris Saint-Germain y yo jugué con Independiente. Le gané como 9 a 6, no importa, una locura. ¿Cómo está? Sí. Bueno. Nada está escrito. Nada está escrito, mi amor, bajo este rayo de sol, vamos haciendo los dos nuestro camino. Nada está escrito, mi amor, el tiempo vuela, mi amor, si a veces duele, señal que estamos vivos. Me encanta, es como que sale tan así. Me encantó. Lleven, llueven corazones. Bueno, ahí está tu... Tenemos ahí en el chat tu link de YouTube. Gracias. Y está toda la música ahí, toda en Spotify. ¿Hay horario de cuándo vas a estar en el Quilmes o todavía no se sabe eso? No, yo diría que vayan desde temprano y vean todo. Obvio, 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 obvio. Pero igual lo voy a decir, seguramente cuando lo sepa bien, lo voy a poner en Instagram, así que... Arroba Merirnos. Genial, vayan a seguir a Merirnos, quienes no la seguían. Y hagan la tier list que la vamos a estar compartiendo. Y después en el Quilmes le gritan, pero la mejor serie era Emily in Paris. Así. La red es concentrada. ¿Cómo? No, el final de Lo fue una cagada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, es todo precioso. ¿Vamos a hacer una selfie antes? No me olvidé, no me olvidé de la selfie. Para nada. Muy bien, claro, lo es todo, me encanta. Ahí va. Muchísimas gracias. Rompela, éxitos. Disfrutalo, pero disfrutalo no desde la gente que te dice disfrutalo. Pero que lo disfrutes mucho. Gracias. Gracias por venir. Invitada cuando quieras, ¿eh? Cuando haya un tema para presentar. Va Luchi Quinteros a abrir la puerta. Me gusta que asumió el rol de portera Luchi Quinteros. Me gusta, me gusta. Estaba leyendo. Contra el único que jugué fue... Pero Patán es uno de los más capos en FIFA, ¿eh? Ojo, que perder contra Patán es un halago. ¿Y se nos termina el programa, Luchi? No, yo... ¿Qué sé? Con las zapatillas en la mano. Que me saqué y me iba a levantar a abrir la puerta y empate. Mirá si te resbalabas y... No, no, no. Hubiese sido un blooperazo. No. Estoy hecho una madre. Es que me transmitió de las vibras André y estoy full mamá ahora. Qué linda, qué linda mujer André. Muy amorosa. Estoy como calma también. Mandamos un saludo por ahí. No sé si quería el saludo de Meri, pero Meri ya se fue. Pero te mandamos el saludo nosotras. ¿Cómo la pasaste en este co-host? Me reí, me emocioné, me sentí como sonrojada con el canto. Carita ruborizada. Aprendí mucho series que tengo que anotar en la lista. Sí. Para ver. ¿Y vos cómo la pasaste? Yo estoy muy contenta de que me hayas acompañado. Muy contenta de que haya estado también Sofi del otro lado. Me da cosa porque a veces es como medio difícil la interacción y no sabés cómo te está escuchando bien y como... Pero... No es una genia. Se armó algo shitpost ahí. Y aparte Sofi, si hay algo que la tiene clara, es entrevistando y si la tiene más clara todavía es con el tema de la música. Así que, bueno, obviamente ustedes pueden ir compartiendo todo lo que les pareció, lo que les parecieron estos programas con el hashtag Las Pibas también y arrobando a TLF Esports. El próximo jueves, Luchy, ya no nos vas a estar acompañando. No, pero puedo venir cuando me inviten. Vos podés venir cuando quieras. Esta es tu casa. El próximo jueves va a estar Sofi. Y obviamente... Va a estar ahí viendo el otro lado. Claro, te quiero en el chat. Obvio, sí. Ahí manejando. Yo ya me sé. Jueves a las 19 estoy ahí. Listo, jueves a las 19. Próximo jueves ya con Sofi Carmona acá en el estudio que va a venir bronceadísima de Los Ángeles. Con anécdotas. Con anécdotas, con todo de Coachella. Muchísimas gracias, gente hermosa que estuvo ahí bancando en este segundo programa. Nos vemos en el tercero. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Luchy Quinteros, por ser una excelente co-host y compañera. Nos vemos el jueves que viene, gente. Chau. Adiós. Nos vemos. Adiós.